Fulano, final para River, anillo con la nueva edición del verdadero clásico, en la edición argentina, esto es, intrusos, 23 años, debate, información, entretenimiento, las fiestas de los mediodías con ustedes, en la figura más popular de América, Florencia Pilave. Fulano, final para River, anillo con la nueva edición argentina, esto es, intrusos, 23 años, debate, información, entretenimiento, las fiestas de los mediodías con ustedes, en la edición argentina, esto es, intrusos, 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 intrusos. ¿Qué es lo importante que me haya perdido? ¡No! ¡Todo, todo! ¡Pasó todo! ¡Pará! ¡Chino! ¿Chino pasó algo? ¡Chino! ¿Estás ahí, Chino? ¡No! ¡Dejá de llorar! ¡Qué temido que quedaste, Chino! ¿Qué le pasa a la señorita Maite a la promesa? ¿Qué pasó? ¿Con Maite qué pasó? ¿Cómo llora el Chino, por favor? ¿Qué pasó, Barbie? ¡Oh! Yo te digo, ahí tenés el micrófono, Chino. ¡Más de lo mismo pasó! ¡Pasa siempre lo mismo! ¿Qué pasó? ¡Vas a jugar ahí, pasa siempre lo mismo! ¡Yo me lo encontré a Torelli! ¡Está acostumbrado, Torelli! ¡Está acostumbrado, está acostumbrado! ¡De nudo, Torelli está! ¡Pero más contento que cuando tiene sexo! ¡Te juro! ¡Sabe la alegría que lo embargaba! ¿Qué es eso, dice? ¡Qué barro! Esto sí sabe, el otro no sabe. Escúchame, pero yo quiero saber, ¿fue penal o no fue penal? No importa, es lo mismo. Termina siempre igual los partidos. Tres menos de boca, tres menos de boca, un penal para arriba. Ahí estamos viendo. Igual se picó. Escuchame, estudiante. Pero se picó al final. Como siempre. Arriba, River ganando. La perla negra. El más grande. ¿Qué querés que te diga? Es evidente. ¿Qué es evidente? Es muy evidente todo. Te va a hacer mal, Chino. Eso con ocho jugadores no, termina bueno. Te va a subir la presión. Te va a subir la presión, Chino. Yo te digo, con ese vestido me falta la banda nomás. Es verdad. Te juro que no fue alegórico. No fue alegórico porque acá, digo, tengo hijo y marido de boca. Imagínate cómo estaban ayer. Hay dolor, hay dolor. Se va a costarlo con la peor de las ondas. Hay dolor. Pero bueno, es así. A veces se gana, a veces se pierde. Pero bueno. En el árbol la pierde. Tomate un whisky, Chino. Siempre está aquí a mirar para adelante. ¡Me dejo que lo dudo! Todo el mundo. No se habló de otra cosa durante toda la mañana del puente que se cayó de Panamericana. Y después, ¿viste el puente que se cayó con el camión de Pocra? Qué locura, Dios. Tremendo. Casi en Pilar, ¿no? Sí. O sea, igual hay que llevarse un puente. La verdad que está distraída. La gente está distraída. Tremenda. Y el partido, el clásico de Boca y River, que claramente tiene a todos... Todos. Con la peor de las ondas. Con la peor de las ondas. A los perdedores, ¿no? Claramente. Pero vamos a hablar de todo un poco porque no saben del fin de semana. ¿Qué tuvimos? Qué locura, Dios mío. Primero, bueno, vi la biopic, vi la serie de Fito Paz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo yo, ¿no? Lo que lloré. Lo que... No, hay de todo. Es la lloración. Mucha memoria emotiva, mucha memoria emotiva, mucho llanto, mucha cosa. Porque la verdad que es parte de nuestra historia. Es nuestra adolescencia, es la Argentina, es el miedo a la cana. Te juro que algo me pasó muy fuerte, que no me sucedió hace un montón de tiempo, que tiene que ver con lo que pasaba con el tema de los patrulleros, que está tan bien contado, ¿no? Que fue, claro, fue todo justo después del proceso, que lo decía muy bien, el otro día lo contaba Fena. Pero bueno, la verdad que hay algo que sucedió acá en la Argentina, que eso se extendió un poquito más. La verdad que a pesar de la democracia, la persecución policial continuó hasta pasados los años, más del 90 y pico. Entonces, la verdad que eso se siente, era tan... Es increíble verlo, ver la falta de libertad que había, en definitiva. Porque digo, hoy creo que todos los adolescentes o todas las personas que hoy salen y pueden vivir una libertad que no existía. Era algo que de verdad, a pesar de que uno se podía divertir y todo, había algo que tenía que ver siempre con la persecución que hoy por hoy no existe. Así que la verdad que eso lo celebro muchísimo. Fue una de las cosas que más me gustó, pero la verdad que las inter... Fabiana Cantillo, esa chica, directamente... Es exactamente igual. Es exactamente igual. Divina todos los actores. Bueno, Campi, Campi, directamente quiero ir a abrazarlo. Digo, ¿me pueden pasar el teléfono de Campi? Que yo lo quiero llamar para felicitarlo, porque la verdad que un trabajo... Me encanta que ese tipo de producto, felicito a la gente mandarina, se hagan en Argentina. Me encanta, lo celebro, así que la verdad que espero que vengan muchísimas más. Bueno, dejamos un punto acá, porque hay un tema... Vieron cuando esas cosas... Nos salvó el verano, te lo voy a decir. ¿Viste cuando esas cosas se salvó en el verano? Bueno, esto nos salvó el verano. Esta novela, la novela más... ¿Se acuerdan de la novela McAllister? ¡Claro! ¡Ay, sí! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De Cami, vos que estás en tu casa, que sos fan de intruso porque me seguís... ¡Ya no lo hago! ¿Se acuerdan? La colorada. ¿Se acuerdan de Camila? Cami, la que estuvo con la copa. La dejada en Navidad. ¡No! Bueno, la encontró. Pasó el tiempo. Esto fue una primicia que trajo Marcela Tauro, que la felicito en cámara. Marce, fue una primicia tuya, que bueno, primero habló la madre de él, porque claro, siempre fuimos a buscar los protagonistas que en algún punto confirmaba, no confirmaba, después tuvo el festejo en AFA, donde veíamos a Ailu, la otra, ¿no? Sí, sí, Ailu. La mejor amiga. Porque no te olvides que en esta novela fue dejada por la... ¿La dejó por su mejor amiga? Es espectacular. Por la mejor amiga de él. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras. Es espectacular que no te pase, ¿no? Es espectacular. Por favor. Bueno, la encontramos, Marcela Tauro. La encontramos a Cami Mahan. Mahan. Está, mira, está con Gonzalito, porque Gonzalito volvió con todo. Sí, la verdad es que sí. Lo hemos tenido la chance. Hola, hermoso. No, es atención con Gonzalo Vázquez, ¿eh? Voy a ir con la peor de las ondas. No, él fue con la mejor de las ondas y consigue todo. Donde va Gonzalo, atención porque consigue la nota. Escúchame, Tauro, ¿te acordás cuando trajiste esta información que te llegó tímidamente a tu celular de la historia de Camila? Pero estaba haciendo memoria. ¿Saben cómo llegó? ¿Cómo llegó? Porque estábamos hablando de otro tema, para variar. Maite tenía un enigmático. Ah. Sí, sí, sí. Vos estabas haciendo un enigmático. Sí. Y entonces empezó... De una separación. De una separación. Y ahí te llega a vos esa separación. Porque habrán creído que era eso, de lo que era mejor amiga, que era... Claro, y dilo. Lo más rico. Fue un capítulo, fue muy bien. Claro. Amiga, pero bueno. Habla Cami a ver cómo está viviendo, porque para ella también es un... Sin vergonaz. Confirma un poco lo que vos contaste acá. Claro, eso te iba a decir. La primera vez, cuando Marcela lo cuenta, digo, obviamente que hubo diferentes versiones, salió a hablar la madre, que decía, bueno, la estoy acompañando, ¿se acuerdan? Se habló del departamento. Negaban lo de la novia nueva. Y no la habíamos escuchado a ella. Ella no se había pronunciado todavía. No había hablado de lo que le pasó, si fue cierto o no fue cierto. ¿Cómo vivió esta historia? Porque la verdad que nosotros veíamos todo lo que, no sé, las fotos que habían subido a lo largo de la historia de su amistad entre Macalister y su amiga íntima. Entonces se llamaba la atención. ¿Qué dijo? Gonza, contame qué te dijo Cami. No negó nada. No negó absolutamente nada. Está transitando un proceso que es muy doloroso para ella. De hecho, incluso en la nota abre su corazón y lo dice, porque es una de las preguntas que claramente le hicimos. Y le consulta respecto de, bueno, qué siente que su ex esté con su mejor amiga. Ahora, respuesta que, nada, estemos atentos a lo que ella nos dice porque es importante escucharla. La vi como una persona que está intentando salir de una situación muy difícil. Pobre. Igual yo la sigo en redes porque la verdad... Es influencia, la verdad. Es influencia. Siempre lo fue. Siempre fue influencia. Pero ahora más, obviamente, porque de golpe que te cambia la vida a 180 grados, chicos. Claro. En otro país. Sí, y en pocos meses también. Tuvo que cambiar de amigos porque el grupo de amigos... Y quedás por fuera porque la gente elige. Como dice Jimena, daraña. No, le quedó solamente la foto con la copa. Pero bueno, hoy necesitamos contar absolutamente todo. Que Mayte decía, bueno, pero tiene la foto con la copa. ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve una foto con una copa? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Tal cual? ¿Qué te sale esa foto, Flora? ¿Qué dices? Esa foto queda en tu corazón, queda en tu corazón. No, no, no. Traeme la copa. Esa es joven. No, no, no. Bueno, te vamos a contar toda esta historia porque habla por primera vez en intrusos, en exclusiva, en intrusos, Camila, ex del Niño Macalista. Sí. Que ellos no se supo más nada, ¿no? Están allá en Londres viviendo. Muy felices. Bueno, me encanta. Otro que apareció, porque si hay algo que dijimos, vuelve Gonzalo y lo vamos a mandar un aplauso para Gonzalo. Gonzalo, ¿eh? Bravo, Gonzalo. Vino con todo. ¿Qué hora? Vino con todo. En medio del juicio a Maradona apareció el imputado, el doctor Luque. Sí, lo fuimos a buscar y en la mañana lo encontramos entrando a su casa. Con la peor de las ondas, Gonzalo. Con la peor de las ondas, completamente furioso. Yo en un momento dije, bueno, esta situación se puede llegar a comparar un poco. Vas a tener que salir con casco la próxima vez. Bueno, de hecho él tenía el casco. Casi se lo pidió. Lo encontramos entrando y después saliendo de la casa. Así que es una cobertura amplia, larga, en donde le consulto absolutamente de todo. Y realmente a mí me sorprendió ver la manera en que encaró esta situación, teniendo en cuenta que está a la espera de un juicio que si es encontró un padre de 8 a 25 años de prisión. Él es el ofendido. Él es el ofendido. La verdad que estoy impactada, Cari. Así es, Flor. Muy bueno el hallazgo de Gonza. Primero, un detalle que no me parece menor. Está cambiado físicamente. Sí, sí, sí. Aunque no tenés muy claro quién es, no lo reconoces, todavía no hay fecha para el juicio. Por supuesto que está imputado. Los fiscales lo imputan porque creen, consideran que él no habría atendido debidamente siendo el médico, aunque él niega ser el médico de cabecera de Maradona. Así que sobre Luque vamos a hablar un montón después. Vamos a hablar de todo. Cambió un look más ojo. Sí, más ojo tal cual. Pelo rapado. Pelo barba todo. Eso tiene que ver para no ser reconocido en la calle. ¿Y ahora qué va a hacer con estas imágenes? Tal cual. No lo sé, pero vamos a hablarte de todo y la verdad que es una nota imperdible que hizo Gonzalo esta mañana fue, ¿no? Esta mañana, sí, 6 de la mañana. Llegamos a 6 de la mañana y lo hicimos tipo 9 aproximadamente. Perfecto. ¿Cómo estás a durar? Bueno, tengo que yo pa' de 9. Me encanta. Ahora sí, vamos con Pablo Lashus. ¿Qué pasa con la película de Tamara Castro? En teoría, vamos a poner así, en teoría, 3 de junio se realizaría la presentación de la película de Tamara Castro. Recordemos que ella en el 2006, si no me equivoco, fallece, un 8 de diciembre, un accidente de auto. A raíz de ese, también ese accidente, creció muchísimo la figura de Tamara que tenía un gran porvenir para lo que quedaba para ese año. Además, iba a estar en Cosquín el año siguiente, iba a estar en Miña del Mar, iba con una carrera ascendente. Ascendente total. Tiene un accidente, dos hijas que quedan sin su mamá. Una de sus hijas es la hija también de Cowón. Y a raíz de este conocimiento que teníamos sobre la película, empezamos a consultar, a ver qué se iba a dar, cómo iba a ser la película. Es más como un documental, contando un poco con vivencia que tuvo Tamara, pero ni Cowón ni Tais fueron consultados al respecto, fueron consultados para hacer la película. Fueron invitados a lo que va a ser la fecha de estreno de esta película, pero ellos dijeron que no van a ir por no haber sido consultados. O sea, la película ya está terminada. Está terminada, la hizo Glenn Miller, es el nombre del periodista, se va a presentar ahí en la localidad donde ella nació, en Branson. ¿Y quién es la protagonista? ¿Quién hace de Tamara? No, es como una especie de documental familiar y gente conocido, digamos, de que están haciendo, relatando historias que llevaron a Tamara al crecimiento de la música del folclore. Ah, tipo un documental. Exacto. Ah, perfecto. No es como lo que veníamos hablando de Fito, no, no, es este tipo de película. Pero acá nos sorprendió fue que tanto Cowón como Tais, que son obviamente parte de la vida de Tamara, una gran importancia en todo lo que respecta a su vida, no fueron consultados y ellos se enojaron por eso. Y claro, porque acá ahora la pregunta es a quién le tienen que pedir permiso, o sea a los hijos, o a las hijas, o al marido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Tamara tuvo otra hija, que es Malena de nombre, que según lo que me comenta gente del folclore también. Que era menor, ¿no? Menor a Tais. Canta también muy bien, como que está tomando la bandera de la representación de lo que hacía su mamá. Y parte de la familia, digamos, de esa familia sí fue consultada, pero dejaron de lado a la otra parte. Claro, que era el marido y a la otra hija. Exacto. Tal cual. Bueno, te vamos a contar todo eso y mucho más acá en Intrusos. Empezamos con el lookete, Héctor, ¿te parece? Por favor, espectacular. Vamos, mirá. Espectacular. Mirá. 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 Loba. Ay, qué lindo. Me pedía Pablo Bota todo el fin de semana. Y dije, bueno, vamos a sacar Bota entonces. Mirá lo que son esas botas. Claro, ¿viste? Era, era para usar. Y mire, eso se viene con toda la media, chicas. La media, digo, si vos tenés bota bucanera, podés sumar una media. Ah, cómo suma, ¿eh? Cómo suma la media, ¿eh? ¿Viste? Cómo levanta la media. Sí, 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 levanta muchísimo, ¿viste? Espectacular. Me encanta, miren lo que es este vestidito divino que tiene como estos gatitos. Qué blanco. Me encanta. Para empezar la semana, con todo. Te voy a decir una cosa, presta atención porque tenemos... ¿Qué hora es esto? Cuéntame la temperatura, yo estoy muerta de calor. ¿Me podés subir el aire, por favor? Sí, 1 y 27 y tenemos 19 grados de temperatura, Flor. Me encanta. Si te gusta streamear por horas, sé como Miranda y te recomiendo Coltix Colirio. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix, ojos frescos, siempre. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguite un trabajo serio. Bueno. Rapa, ¿qué pasó? Nada. Por. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix. Ojos gamers, siempre. Sí, como siempre, acá te tiramos la aposta. Te digo, anotá ya. Hogsail.com.ar tiene un montón de oportunidades y descuentos para que sigas, para que consigas lo que es lo que estabas buscando hace mucho tiempo. Comprarte ya. Venga, tenés tiempo hasta el 10 de mayo. Pero está atención, ¿eh? Mil oportunidades en la web es una fiesta. Un sitio seguro sí que hace la diferencia. Fíjate en Elena, todas las marcas que busquen. Hogsail.com.ar. Hogsail.com.ar. Miles de oportunidades en un mismo lugar. Sí, me encanta. ¿Cómo está el Hogsail, eh? Y sí, a esa hora nunca. ¿Vos necesitas colchón? Sí. ¿Vos, Chino? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa a cambiar el celular? Es ahora. Es ahora. Héctor, ¿qué andas necesitando? Otro celular me vendría bien, pero no para cambiarlo, para tener otro. ¡Ah! ¡Qué pirata, eh! ¡Qué pirata, eh! No, para los cumpleaños de 15. 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 Dos teléfonos, ¿no? Llegó a tener tres teléfonos. Para no mezclar. La gente te malinterpreta, para no mezclar. Sí, está igual, para no mezclar. Por la noche se da calambra a los pies o a las piernas. Llegó a la Argentina. Artros Top Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos en piernas, pantorrillas y pies. Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E que te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para los calambres, Artros Top Calambres el rojo. Para los que no pueden ingerir azúcar, Artros Top Calambres sin azúcar el verde. Ahora, también en cajas de cuatro sobrecitos, se vende en farmacias. El riesgo de Diego era en los consumos, no era en un ataque cardíaco. Él quería una vida que era mala. ¿Sabes qué es el responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Se me puede decir cualquier cosa, pero menos que dejé a mi amigo solo y a mi paciente. Parece que está muerto. Pota que está muerto. Sí, parece que hizo un paro, cariorespiratorio, se acabó un c*** muriendo el borde. Las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa. Algo solo que quieras aclarar. La pelota. Estoy haciendo mi trabajo, están procesados por homicidios. La pelota en mi casa, no se cansan. Disfruta de todo lo que se prepara en casa, como TAM, que se prepara todos los días, como más le gusta a tu familia, en 16 riquísimas variedades, con todo el sabor a fruta. TAM, preparemos el futuro todos los días. TAM, preparemos el futuro todos los días. Un cambio natural. Lomecan es parte de mi rutina. Lomecan Bitherapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima. En espuma, su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Ya empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan Bitherapy. Protección e higiene todos los días. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un artimelio. Porque no quiero que nada me obligue a parar. Actimel contribuye al funcionamiento del sistema inmune. Para poder entrenar como sea. Viajar tranquilo. Compartir siempre momentos con la gente. Y hasta filmar esta publicidad. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimel de hoy? Actimel. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. Para usar esta tostadora con mañas hay que 1. Meter el pan. 2. Bajar la palanquita. 3. Bajar la palanquita. 4. Bajar la palanquita. Para tener una tostadora sin mañas hay que 1. Entrar a easy.com.ar 2. Aprovechar el hot sale con el mejor descuento. 3. Comprarla en 12 cuotas sin interés. Encontrá este y miles de productos más solo en easy.com.ar Como sentir una puntada perforante. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Probe el pequeño gigante del lavado. Lame en América. Esta noche a las 20. A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Me pasa que empiezo a transpirar. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Pero créeme que no siempre lo estamos. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Gracias a sus nervinas de origen natural. Proba dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-cistina, biotina y vitaminas. Que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello. Megacistin Max. Salud y belleza desde el interior. Listo, ya tienen telecentro internet mil mega con wifi mesh para que la señal llegue perfecta a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron seis años hermosos, hermanito. No, igual ya sabés dónde venir a ver pelis. Todo el internet que querés, donde más la necesitas. Internet mil megas más wifi mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá, creá, mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha yogur. A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca. Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago. Para eso, tengo una fórmula. Falgos. Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio. 50 miligramos de hidróxido de magnesio. A estos dos antiácidos los combinamos con paracetamol, aspirina y 33 miligramos de cafeína. El resultado, un comprimido bicapa de Falgos. Falgos, el momento en que termina la resaca. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas. Al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Redoxon triple acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad. Inmunidad que genera protección. Inmunidad que brinda cariño. Inmunidad que transmite alegría. Inmunidad que despierta humanidad. Porque cuando te sentís bien, disfrutás hacer el bien. Redoxona ayuda a reforzar tu inmunidad. El es jugador de fútbol, Alexis McAllister. Camila se llama la novia de los 15 años. Él el 24 de diciembre. Mirá qué fecha te voy a decir. Hola, Pampa. La había dejado ese día. En realidad, hay una tercera. No, no te la puedo creer. ¿De Inglaterra? No, acá, mi amor. Acá es la mejor amiga. ¡No! Solamente el nombre, no el apellido. O sea, es la nueva. Ailen. Fue raro, difícil. O sea, no me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí. O sea, fue muy loco. Para vos este es un proceso que ya terminó o se sigue dilatando en el tiempo. No, no. Tarda. Tengo mis días y creo que se puede estar bien y no estar bien al mismo tiempo. Sí, sí. Es un duelo, es un duelo. ¿Sí? Uy, 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 uy. Sí, y cómo nos va a extrañar. Aparte lo dice el gráfico. Pero después la copa viene, ¿qué? La copa, todo viene. La nada después. Fuerte. No nos olvidemos que fue en Navidad. Sí, sí. O sea, para que tomemos dimensión. También hoy tenemos un programa. Te digo, yo traí mi casa con Pochoclo. Olvidate. Ya ni el termo. ¡Feliz Navidad, papi! Pochoclo, justamente. Porque la nota de Luque, la nota que produjo la producción, porque no lo encontró, lo produjo la producción. Exacto. Y la verdad que fue así porque lo mandamos muy temprano. Es una nota muy buscada porque después de la imputación de Luque, queríamos escuchar su voz. Queríamos saber qué tiene para decir. Bueno, agredió primero a Gonzalo, nuestro notero. Te vamos a contar todo. Te vamos a mostrar en exclusiva la nota por primera vez acá en Intrusos. Continúa la vacunación antigripal. ¿Se vacunaron? ¿Te vacunaste? Sí, me vacuné. ¿Te vacunaste acá, no? Acá, de hecho. Yo dormí ese día. Yo todavía no me vacuné. Pero te digo, tienen que hacerlo porque segura y gratuita. Mapami, la mejor cobertura de medicamentos del país. A red de farmacia. Adhería, te lo cuentan todos. Mirá. Yo me vacuno contra la gripe. Comuníquete con tu farmacia de confianza. Es gratis. Podés vacunarte en las farmacias de la red PAMI o en cualquiera de los centros de salud habilitados en todo el país. Yo me vacuno contra la gripe. PAMI, la mejor cobertura de medicamentos del país. Sí, hay que vacunarse. Me acuerdo que el año pasado vino Capulla acá, ¿se acuerdan? Ah, ¿se acuerdan? El doctor Capulla que me quedaba acá en la cadera, Capulla. Sí, chiquitito. Le mando un beso al doctor Capulla. Te mando un beso grande. Y nos vacunó a todas. ¿Te acuerdas? Todas 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 todas. Vivina. Dijo, iba a andar con el maletín cargado. Bueno, pero te digo, hay que vacunarse. Escucha, mirá lo que tengo acá en mis manos. ¿Querés vestirte de perfume todo el día? Entonces probá el sabizante Downy concentrado. ¿No saben lo que es? Con sus cápsulas. Que tiene su cápsula de aroma. Se reactivan cuando te frotás. Hermosa. Downy concentrado. Próbalo. Amo. Me encanta. Buenísimo, Downy. Para que le dolerlo porque... Está espectacular. Uy, Dios mío. Ay, me encanta. Me encanta porque es fuerte, ¿viste? Es bien. Estos son los que te quedan, los que te inundan el lavadero. Te digo, empezó el Huxail en Farabega. Vos que estás buscando celulares. Los que están buscando celulares, mirá, escuchá. Ofertas que llegan y se van volando, ¿eh? Aprovechen. Hasta 40% de descuentos. Y 12 cuotas sin interés. Y mucho más, Héctor. Qué bueno, mirá. Empezó Huxail en Farabega. Aprovechá las ofertas que llegan volando. Hasta 40% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis. No te lo pierdas. Huxail en Farabega. Me encanta el Huxail en Farabega. Bueno, empezamos con todos, con el ping-pong de notas, con Tauro. Sí, vuelvo y hablamos. Qué camisa, Tauro. Me sirvaste un colorcito. Divino. Este sería azul Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Divino. Muy lindo. Metalizado. Tiene muchos los colores así fuertes. Bueno, el que habló es Marcelo Hugo. Uy, qué gracia. Obviamente habló de todo, habló de la familia. Gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. A Gachatin con usted. ¿Se lo cruzaron? ¿Se lo cruzaron a Marce ya acá? No, se lo cruzó al Chato. No, 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 no. Yo me gustó. Al Chato sí, a Hoppe. No, yo a Marcelo me lo crucé dos veces. Ese es el amigo yo. El miércoles. Ese jefe. ¿Qué? Este miércoles, el 17 de mayo, se hace la primera convocatoria para bailar. Hay que tener un campancito o algo. Claro. ¿Cómo lo presentamos? Todos, están buscando cómo ir al castín. ¿Saben algo? Me dijeron que hay mucho talento. Estaban mandando mucho video. A mí me mandan todo el tiempo. ¿Viste? Sí, la verdad. Mucho talento y hoy con las redes que todos se muestran ahí. Sí, tal cual. Contame, ¿qué nos dice Marcelo? Bueno, hablo de la familia, del bailando, obviamente, y de su rol de padre. Este que es un padrazo. Y que ahora está más. Ahora está más, obvio. Está muy enfocado con los hijos. ¿Y cómo está? ¿Tiene algo? ¿Está picoteando algo? ¿Cómo? No, no nos cuenta nada. Yo pregunto nada más. Siempre está igual. La verdad. Ese hombre no está nunca solo. No. ¿Vemos la nota? ¿Qué hace? Claro. Aparte con el tirri, esa dupla. Oh, peligroso. Me encanta. Bueno, ¿vemos la nota? Vemos la nota. Dale. Hablando del domingo, seguimos mucho tus historias. ¿Cómo haces para continuar el día después de clavarte esas pastas hermosas con carne todos los domingos al mediodía? Porque yo si fuera vos, ahora estaría durmiendo. No, no, pero no. Y un minito va después por ahí también. No, primero a mí me gusta cocinar. Es una faceta que por ahí no todo el mundo conoce, pero a mí me encanta cocinar y más cocinarla a mis hijos. Me encanta cocinarla siguiendo como una tradición familiar. Y para mí el domingo es el domingo de pastas, preparar la carne de temprano, meterla en la olla que yo muy tempranito, dejarla cuatro horas por ahí para después comer con ellos. Y hoy tuvimos un domingo como todos los domingos cuando nos encontramos, maravilloso con mis hijos, con sus parejas. Y pasamos un momento lindo, pero puedo seguir después. No tomo tanto, es decir, como un poquito y ya después sigo. Cuando no eras padre, pero soñabas con serlo, ¿soñabas también con tener la relación que tenés con tus hijos hoy, que tenés desde siempre? Sí, vos pensá que mi viejo fue un viejo, lamentablemente, porque lo perdí muy joven, una persona ausente. Entonces yo por ahí soy demasiado presente por esa ausencia que yo tuve también con mi viejo. Entonces yo soy una persona que me encanta estar presente en la vida de todos mis hijos y poder estar al lado de ellos me parece increíble y por tener la relación que tenemos hoy con ellos es maravilloso. ¿Cómo te preparás para el bailando? Te vemos mucho en América, 24-7 casi que te vas a poner una carpita ahí en el tercero y te vas a sacar a dormir porque vas a hacer muchas millas si no en estos meses. Sí, no, contento, muy contento ya preparando la escenografía, cerrando los participantes, cerrando el jurado, preparando el streaming que vamos a tener en vivo. Al lado del estudio del Bailando va a haber un streaming en vivo con streamers que van a estar reaccionando a lo que es el Bailando. Así que una alfombra roja, lo estoy preparando en tribuna grande, tipo lo que era ritmo de la noche. Así que contento. ¿Más grande que la que tenías antes? Un poquito más grande, sí, va a ser un poco más grande. Dentro de las limitaciones puede tener un estudio de televisión, pero va a estar muy bueno. Estoy con mucha expectativa. ¿Qué pasa con Alfa? Porque lo veo muy cerquita tuyo. ¿Te gustaría tener? Es un gran amigo, es un gran amigo, además conoce, es el biógrafo de mi vida de cosas que yo no me acuerdo, es increíble porque viene y me dice, además medio me caga pedo porque me dice, ¿pero cómo no te acordás? La fama se te subió a la cabeza. No, Alfa, que no me acuerdo. Dice, ¿cómo? Cuando en el 88 yo, sí, está bien, porque es mi amigo de Sole, mi ex. Me dice, en el 90 cuando nació Cande en San Lucas, sí, pero ¿dónde estás vos? ¿Cómo? ¿No te acordás? Entonces, a mí me fascina que me cuente esas historias, son relatos que yo no recuerdo, pero que me lo dice de manera tan clara que digo, sí, eran así. Entonces, me encanta y ojalá, primero, queremos que esté en polémica, yo quiero que esté en polémica en la mesa de Marcela Tiner y bueno, después ojalá pueda estar en el Bailando. Me gusta el pelo más largo para Marcela. Sí, estábamos diciendo eso. Me gusta, te suma mucho, la verdad. Marcela Tiner, te digo, el 10 hace en el piloto. O sea, hoy es 8, ¿no? Ya hicieron el piloto. ¿Vos participaste en uno de los pilotos? Sí, pero ahora se viene otro. Hace un mes, más o menos. No, esa fue la prueba antes de que firme. Claro, más que nada de cámara para Marcela. ¿Y cómo la viste vos a Marcela? Me encantó, me encantó. Sí, muy sólida, muy ácida, muy picante. ¿Hiciste uno el miércoles pasado vos? No, no, no. Ah, bueno, iban a hacer uno el miércoles pasado, se suspendió y ahora creo que se hace el día. Están probando nuevas personas en la mesa, quieren a Alfa a toda costa y como está metido también Cuellar en el medio, probablemente la negociación. Escúchame una cosa, ¿me contás la convocatoria del Bailando? Porque la gente seguramente que nos está mirando se va a querer anotar. ¿Cómo es la convocatoria? Hay convocatoria abierta para todos los bailarines y bailarinas. El otro día nos cruzamos con Pampito acá, Lolo y Eugenia. Que ya estaban trabajando, así que este miércoles de 9 a 16.30 van a estar, no, este miércoles no, es el otro, el otro miércoles. El otro miércoles, bueno, tienen las instrucciones online para ir siguiéndolas, pero el 17, acá en la calle Federico Lacrosse, creo que ahí está la dirección, pueden presentarse para audicionar y estar en el bailando. Y prepararse, yo les voy a decir una cosa, es muy importante, este puede ser el casting de tu vida, no te olvides que del Bailando por un Sueño salió Laurita Fernández, salió Facundo Macei, salió Gabu Sandivaras, muchísimos... Matinap. Matinap, digo, hay muchísima gente que está trabajando hoy que pertenece al medio del espectáculo, que nació, yo me acuerdo que Facundo Macei está con Nina Peloso. Con Nina Peloso, en el año, sí, allá en el 2000 y pico, en el 2006, 2007, ¿no? En el primero o en el segundo fue. En el primero, no en el segundo, porque el primero fue cortito, en que participó Pamela, en el segundo fue. Entonces, digo, quizás puede ser la oportunidad de tu vida para insertarte, para mostrar tu arte y la verdad que es una buena oportunidad lucirte en lo que va a ser este gran Bailando por un Sueño, porque bueno, se viene con todo, según lo que contaba Marcelo, streaming, con muchas novedades, cosas que van a suceder simultáneamente, bueno, salís del programa, mirá, te da una evolución, no sé, mala en el jurado, salís y estás con el streaming. Me gusta, 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 me encanta. Sí, a pleno, me hecha corta, imagínate. Igual el tupé de Alfa, ¿no? De decirle cosas a Marcelo, decirle, ¿no te acordás de esto? ¿Cómo no te vas a apoyar? ¿Cómo creer? O sea, Alfa, el tupé. El otro día estuvimos en un evento con Karina, que nuestra amiga Pilar Smith estuvo presentando su perfume. Y Alfa, ¿vos decís que cuente? Sí, contá. Ay, pero está mal, contá. No, no lo cuentan. Yo vivía mi hermano y pasé por distintos estados emocionales respecto de la figura de Alfa. No tenés mucho para hacer. No podemos negar que... No solamente respecto de la figura de Alfa, digamos la verdad. Pero digo, no, no, no lo diaba, me parecía un personaje pintoresco, pero entiendo que también es conflictivo. Bueno, vamos a lo de Pilar, nos encontramos, todo bien. Centro de atención, cámaras, todo había estado moria, todos como abejas alrededor de quien yo dije, de Pilar, que es la anfitriona. Obvio. Pues no, de Alfa, que estaba con la peor de las ondas. Claro, me acerco y le digo, una foto, porque más que nada, viste por ahí los pibitos, lo miraban, es divertido. No, chicos, o sea. ¿Te negó la foto? Te dije que me corta el rostro Alfa. ¡Ah, es un genio! ¡Pierre Alfa! Y Pilar tuvo que... ¿Pero qué te dijo? No, no, estoy cansado, estoy agotado, vienen todos. Como para fotos estoy. Le dije, discúlpame, vos toda la vida buscaste esto. Claro. El famoso. Como me vas a gustar, se la cruzó a esta que lo pedió. A ver, querido, ¿qué te pasa? Y yo intervino y le dije, además le digo, Pilar, le dije, ¿cómo no te vas a sacar una foto? Si van a mi Instagram, Karina y Abicoli, van a ver yo tipo onda, miren con él estoy. La cara de detrás de él, como diciéndole hago el favor a él. ¿Para qué le robaste la foto? Era una cosa de loco. Pero vos sabés que me contaron que cuando fue a Uruguay, tampoco se quería sacar fotos con gente del público. Es lo que dice Karina, lo buscó toda la vida. Y es más, había un primo de una participante que le pedía la foto y le dijo, no, no, no. Y cuando se enteró que era el primo de una de las amigas, de Daniela, se quería morir porque le había dicho que no. Y anda negando fotos. Un video para mi hija, porque viste que a los chicos les parece un personaje. Lo quería comprar. Porque ya querías mucho. Una foto, un video ya dos minutos más. ¿A vos me das la mano o te mando un beso? O sea, ese fue el video. Lo cargoseaste mal. Lo cargoseaste mal. Lo cargoseaste mal. Lo cargoseaste mal. ¿Qué cringe, mamá? No puedo creer. Pero bueno, ahora lo vamos a tener seguramente, según lo que dice, va a ser compañero. Tenemos que nos denotas ahora. Hay que verlo. Así no lo vamos a ir acá. Seguimos con el ping-pong de nota, ahora con La Promesa, con Marce, porque estuvimos con Candetinelli. Claro, veíamos recién la nota a Marcelo, que decía que es un padre muy presente, decía a veces ya demasiado presente. Que vivió diferentes etapas con los hijos. Sí, porque además también, bueno, él lo ha contado también en su época de más éxito, muchísimo trabajo, pleno 90. También, obviamente, te lleva a por ahí estar menos con tu familia. Pero bueno, él... Sí, pero después vivió un verano en Punta del Este muy intenso, ¿se acuerdan? Divino. Que ellos ya eran adolescentes, que salían todos y iban a tequila, ¿te acordás? Claro, me encanta. Cuando estaba, estuvo soltero ese verano. Sí. Ahí volvió a salir con los hijos, después, bueno, se juntó con... Se volvió a casar con Guillermina, y ahí ahora volvió, viste, muy bien. Sí. Diferentes etapas y momentos. Comparte mucho, mucho, mucho con todos sus hijos, con cada uno de diferentes cosas, pero otra de las que estaba es Can de Tinelli en el evento de Scythor que estábamos pasando, y hablamos con ella. Hace poquito hice un posteo muy conmovedor, contando que estaba batallando de nuevo contra la bulimia, que me pareció muy valiente también, que lo cuente en sus redes sociales, y un mensaje, sí, para todas las chicas que la siguen, pero hablamos con ella y espero. A ver. Contame, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este 2023 para vos? Muchas propuestas laborales importantísimas, por sobre todas las cosas. Sí, 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 hay un par de propuestas, la del bailando, yo estoy más con ganas de sacar, volver con la música, que lo tengo ahí como bastante cocinado para lanzarlo. Ajá. Así que, más que nada, se va a venir eso, y el bailando a chequear, no sé. Ajá. Tenés que ver. Tengo que ver, en algo voy a estar, pero no sé si bailando. Bien, bueno, pero tenés muchas ganas, evidentemente, de participar, va a ser una megaproducción, el programa va a romper la televisión en el 2023. Sí, lo que quiero acompañar a mi viejo, me parece que está piola. ¿Como hija te deja tranquila verlo bien, verlo motivado? Sí, obvio. Yo sé que laburar a él le hace bien y está súper metido, me deja re contra tranquila. ¿Cómo estás vos? Te pregunto esto por un posteo que subiste el viernes, si no me equivoco, referido a tu salud, a un bajón que habías tenido, querías saber cómo te encontrás. Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada, yo tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia que, nada, me parecía como, lo hice más que nada porque me parecía que estaba bueno exponer, mostrar que no solo le pasa, que a mí también me pasa, y que también poder contarlo, y que no sea un tabú el tema de la salud mental, que se animen a hablar y eso. Es un gran mensaje el que diste, porque viste que son temas que no se tocan con tanta facilidad como otros temas. Todos fijimos medio demencia, pero hace un rato lo decía, como que para mí la anorexia y la bulimia son enfermedades como muy solitarias, y es clave como esto de poder hablar, es como ahí que lo aceptás, es clave sacarlo para afuera, y obviamente el apoyo de tu familia. ¿El apoyo de la familia, de tu viejo, de todos, de tu mamá también es importantísimo? Fundamental, fundamental. Fundamental, bueno, como todas las enfermedades, pero es clave, que la familia esté presente es clave. ¿Estás soltera? Estoy soltera. ¿Te imaginás en pareja de acá a un mes y medio, dos meses? No, estoy bien por ahora. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Sí, me quiero dedicar a mí ahora. Bueno, pero ¿estás muy bien o no? Sí, sí, obvio. Digo, también capaz que tu papá en dos meses te dice, te veo muy bien, ¿viste que vos decís, te veo muy bien a él? ¿Tapás que te ve muy bien a vos también? Ojalá que sí, ojalá que sí. Es interesante escucharla a Tande, ¿no? Sí, porque dice que... Poder contar algo tan privado y que afecta a miles, millones de adolescentes, ¿no? Sí, que deje de ser tabú este tema, el tema de la salud mental en general y que por eso también decide hacerlo público. No, y volvemos al... Es interesante y además me parece también, perdón, para evitar agresiones. Eso te iba a decir. Porque también uno está tan expuesto en las redes, claro. Volvemos al tema que venimos hablando en distintas oportunidades, del hate y del odio en las redes. Por cualquier cosa. Silvina Luna. Bueno, Silvina Luna, ¿qué te importa el cuerpo del otro? ¿Por qué tenés que ir ahí a lastimar? ¿Qué te suma? ¿Qué te suma lastimar a una chica que no sabés lo que está atravesando y que se ve, digamos, obligada a salir a contar? Está bien, obviamente, que está bueno que lo cuente porque deja de ser tabú, pero también es parte de su intimidad y se ve obligada por el odio de las redes sociales a ir a contarlo. Realizar que porque uno sea famoso, porque uno sea modelo, porque uno tiene exposición, eso no habilita la agresión, ¿no? Claro. Eso no habilita la agresión y la verdad que es interesante poder escucharla porque claramente son fantasmas que atraviesan, como decían, millones de adolescentes en el mundo entero que tiene que ver con la alimentación y los cuerpos hegemónicos y estos mandatos que lamentablemente a lo largo de los años se fueron extendiendo por diferentes causas, ¿no? Y sobre todo por la moda. Ahora vamos con Martín Sánchez, con Martín Choport como una fiesta. Sí, sí, sí. Estuvo picado en serio, ¿eh? Qué fiestón. El sábado fue la Breche como siempre junta toda la gente, ¿viste? Pero el tip de la Breche fue un escándalo. Estaba la China, porque era una fiesta libre. Wanda, todos los hermanitos y paréntesis, la China, soltera, desacatada, valiendo como nunca. Pará, elegante, te faltó. Estaba elegante. Estaba elegante y hay un chico que también lo vi, un chico lautigram que después en la foto se veía que estuvo charlando con la China. Pero con esa humedad la gente sale con eso. ¿Viste lo que era de humedad? Sí, yo había. Eso fue la fiesta. Eso fue la fiesta. Porque fue la última Breche al aire libre del verano. En Jeva. ¿Me entendés? Claro. Hacer cerrado. El sábado cerrado. No importaba la humedad, nada. Nada, nada, nada. Yo abrazaba una pizza, te digo la cámara. Lo que sí la Breche es de la marca, porque mete a todos los famosos en serio, ¿eh? Claro. Todos ahí, poco espacio, noche, alcohol, música, todo. La China cerca de una persona que es Lautigram, un tiktoker músico muy conocido, tiene un temazo, tiene un temazo, lo conoces el tema de él. Tu canción viral. Con los guantes y en toda tu casa, mami, para robarte. Dale, dale, dale. Diga el tema, ¿eh? Qué grande que no. El tema sí, el tema es que después hubo un after, sí. Ahí hubo una juntada más grande. Sí. Estaba la China, estaba Marcos. Sí. Después se siguieron por Instagram. Sí. Y habla Marcos sobre esto. A ver. ¿Cómo viene siendo tu vida después del boom de Gran Hermano que te encontró justamente como el gran ganador de esta edición? Sí, una locura. Fue muy sorprendente salir y ver la cantidad de gente que había detrás del programa que lo venía siguiendo. Fue todo muy loco, muy cambiante de un momento para otro, pero lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Cómo manejás dentro de la personalidad que tenés tal vez un tanto tímida el hecho de lo que siente la gente, los chicos, las chicas cuando te ven? No, la verdad que lo veo súper bien porque siento eso como que me quieren dar mucho cariño y yo lo valoro mucho a eso. También lo disfruto y disfruto estar con ellos, estar en otras provincias, conocer gente, conocer lugares, viajar, es algo que me gusta, que me gusta mucho. Anoche estuviste en el after de Lizardo Ponce. Sí, sí, estuvimos. ¿Te la pasaron bien? Bien, re bien, re bien. ¿Hasta qué hora de hora o más o menos? No, no me fijé la hora, la hora, pero sí, un poco tarde. ¿Hasta que salió el sol? Sí. Fuiste hoy titular de los portales porque coincidieron con la China Suárez y se empezaron a seguir mutuamente, entonces la pregunta fue ¿qué pasa entre Marcos y la China? No, nada, charlamos un poco, súper buena onda y nada, eso fue todo. Todo bien. ¿Estás soltero vos? Sí, sí, no te voy a ver en dos meses de la mano con la China confirmando en una revista, no. Gracias a Dios. Cuídate mucho. Bueno, lo bueno es que hablaba Marcos por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Te hablaba nunca? Sí, sí, sí. Hablaba todo de corrido. ¿Y cómo coincidieron todos ahí? Por Lizardo, que es amigo de todo el mundo. Ay, lo amamos a Lizardo. Unificó a todos en su casa, hubo un quilombo igual con los vecinos porque hicieron ruido hasta las 8 de la mañana. Tuvo que pedir disculpas Lizardo públicamente. Me parece que hubo algo no solo ese seguimiento múltiplo. Ese seguimiento múltiplo. Es que significa algo. Algo, porque dos cosas. Primero, veo a Marcos muy parecido un poco a la onda de Roger King. ¿Dónde lo ves parecida? Yo no veo nada que ver. Nada. En el blanco del ojo. Este es re provinciano la manera de vestirse, el clásico. De patas y con nieblas son iguales. Pero lo otro como más cancherito. Lauti Graham. Provinciano lo digo porque yo también soy provinciano. Yo tengo nadie a Roger King también. Lauti, yo cuando lo fui a buscar porque no lo conocía. Es tiktoker y lo sigue y cantó en la brecha y lo sigue. Ya lo seguía de antes la china. En tiktok y en redes que le gusta mucho lo que hace. Me encanta el histericteo. Tiene un leve aire. Para mí, a Roger, Lauti Graham. A Marcos no lo veo. Les encanta que estén mirando todo eso. En realidad, a ellos les gusta. ¿Sí? Para mí sí. Wanda con Wons. 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 Bueno. Igual lo de Wanda con... Bueno, no sé, todo fue... Chicos, perdón, ahora, por plata permiten cualquier cosa. Wanda dijo, cuando la ve a la china, la tenía atrás y no la agarró. Nada, estaban a metro. Wanda me dice... Wons tiene una fama... Sí. Tiene una fama... Sí, sí, sí. Tiene una fama... Como Roger. No, tiene una fama que es tiroteador, Muy felicitador. Y Wanda viví. Bueno, dice... Wanda... ¿Cuál es parecido? No, no. No, nada que ver. Dos gotas de agua. ¿Estás estagando? No, no le veo. Mirá. Sí. Nada que ver. El pelo muy parecido. El cutis. ¡Anda, la oftalmólogo! ¡Tení me tenedotizada! Yo pensé que llora ciega nomás, pero la verdad que... No, no. La juguete. Pero bueno, me encantan estos machos, pero me encanta que esto suceda y me encanta que la gente sea feliz, que se divierta por sobre todas las cosas. Ahora vamos con el ping-pong de Lajos. ¿Quién fue a la cancha? ¿Lajos qué hizo? Sí, el sábado. Mandamos saludos a Vegetti que nos trajo mucha alegría. Te mando un beso grande. Con esta humedad llena del sábado no podías salir. El pelo no sabés lo que era. La pica y la boca. Sí, la pica. Le tiene ese problema. Córdoba estaba hermoso. Córdoba estaba lindo. Estuvo lindo el fin de semana. El que pasó muy bien el fin de semana también fue Fabián Cubero. La despedida, ¿no? Fue la despedida el día sábado y el domingo fue el bautismo de Luka. Y atención con lo del sábado porque en cualquier momento puede haber novedades porque se recuerdan que la pelea que tuvo Manu Urzela fue cuando le preguntó a sus fans si iba a ir a este partido de despedida y ahí se armó otro lío. Atención porque puede llegar a haber noticias de último momento en cualquier momento ahora mismo por respecto a lo que pasó con Manu. Pero ahora estamos con el tema de Fabián Cubero no de cómo la pasó este fin de semana con su partido de despedida con el bautismo de Luka. Se emocionó y mucho. A ver, fueron 24 horas muy intensas porque también un bautismo digamos también es especial. Y con las hijas. Y hablamos con él. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estuvo el bautismo? ¿Cómo vivieron eso? ¿Cómo están viviendo el primer anito de él? Súper bien. Felices, la verdad, felices. Pasó rápido, pasó volando el tiempo y acá lo tenemos ya con un añito. Muy contento de haber disfrutado de lo que fue el bautismo, de lo que es el tener a toda la familia que vino de Mar del Plata, los amigos, así que estamos muy contentos. ¿Cómo están ustedes como pareja? Digo, ya siendo padres, ¿cómo están transitando este momento? Por separarnos. No, re bien. Re bien. Súper bien, súper bien. Como siempre. Sí, súper bien. ¿Les gustaría agrandar la familia? ¿Ya están pensando en eso? ¿Qué contesten? Ella ya tiene uno, siempre le decimos lo mismo. ¿Ella tiene uno? Es algo que está hablado, es algo que está hablado, pero bueno, por el momento estamos disfrutando de Luka, después más adelante se verá. Que está hablado, no entendí. Que está hablado, que vos tenés ganas de tener uno y yo tengo tres. Ahora sumamos cuatro. ¿Quién dice cuatro? Dice cinco. Pero en el futuro lo vamos a charlar, ahora queremos disfrutar de Luka. ¿Cómo estuvo la despedida ayer? Espectacular, espectacular. Buenísimo. Muy emotivo, muy emotivo. Mucha gente. Mucha gente. Estaba explotada la cancha. Mis compañeros, que tuve durante toda mi carrera, la verdad que estaban felices de poder estar ahí y yo estuve más feliz que ellos por poder estar ahí, disfrutándolos. Lo que ocurrió en el TC con Manur Cera, ¿te merece algún tipo de opinión como padre de las nenas que estaban ahí también? No, no. No, no. De ese tema no tengo nada que opinar. Hablamos nada más del partido de pedida, el bautismo, y después lo otro no es un tema que yo tengo que opinar. No, para nada. No, 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 no. Porque no es un tema que yo pueda opinar demasiado ni me interesa tampoco opinar. Al final vos te portás muy bien. Yo soy un ángel. Un ángel soy. Me encanta. Ellos también paran, siempre hablan. Bueno, cuando tienen ganas. Para ese chiquito, es Lucas, lo más hermoso. Con el trajecito me lo comía, beso. Por favor, poneme la foto del bautismo. Estaba también ahí en la cancha, estuve en el banco de suplente acompañando con Mica. La verdad, lo veía muy contento. Hay una foto hermosa en la cancha que están todas las heridas. Sí, la foto en la cancha que están con las nenas. Las tres nenas, el nene y Mica, es re linda. Sí, sí, sí. Y está bueno porque, si no siempre, vos carices, cuando les conviene para, pero está bautizando al hijo, salen, dan la nota. Gracias por subrayar mis comentarios. Está buenísimo, está buenísimo que den la nota porque otros podrían no darla. A lo que me refiero es, tenés que parar siempre. Hay que destacar eso. Me parece a mí, tenés que parar siempre, para lo bueno y para lo que no. En las últimas notas, la verdad que los dos, a pesar de tener que sumarlo que a pesar de que por ahí pueden decir algo iban a tener respuesta del otro lado también. La que no para nunca es Nicole, nunca paró. Paró siempre hasta el Bolón que ahora de Urquera. Siempre camina. Bueno, porque es otro estilo. No es estilo. Ir caminando te da como otro charme. Siempre camina. Igual le preguntaron, le preguntó por el tema de lo que había pasado en el autódromo y no dijo nada, no quiso contestar. Pero hay novedades, me decías Pablo. Hay novedades, sí, porque el fin de semana estuvo el joven agredido por Manu Urquera hablando con sus abogados. Ramiro. Sí, y a ver, la versión que él da, él reconoce que se equivocó pero que no lo hizo con mala intención cuando le preguntó por lo del partido menajero. La persona que lo habíamos adelantado acá es hincha de Vélez y muy fanático de Manu Urquera. Que Manu en ese momento le contesta... Pero no lo hizo con mala intención. ¿En qué cabeza cabe que podría llegar a ir? Digo, ese comentario está... ¿Cuál sería la buena intención? Claro, no hay ninguna buena intención en ese comentario. Le hizo del lado de su fanatismo por Manu Urquera y pensando, dice, yo voy a ir por ahí, tal vez lo vuelvo a ver ahí. Ay, bueno. Eso se lo vaya a contar a otro. Mirá. La verdad, no hay ninguna buena intención. Bueno, te termino de decirlo porque él dice que en ese momento cuando él se da cuenta que Manu reacciona mal por eso, le pide disculpas y le explica. Mirá, no, 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 le pide disculpas con su mano y ahí fue cuando Manu le agarra la mano y con la bota le pega. Claro. Que sorprendido totalmente por la actitud, muy dolido, con muchas dificultades ahora porque la primera versión era como que él había gritado cosas, le había gritado... Sí, con nudo, una cosa así. Que él estaba borracho, bueno, no estaba borracho, tiene como para probarlo, es fanático de Manu tiene también para probarlo, pero le trajo tantos problemas que tuvo que hablar con su abogado. Y bueno, pues las palabras tienen consecuencias, digamos, por más que él ahora diga que fue bueno, me equivoqué, digo, lo que dijo, lo dijo. Tampoco podemos justificar de ninguna manera. Yo no justifico. Aparte le pido disculpas. Así haya dicho igual una barbaridad, tampoco la reacción correcta. No, es esa. Estuvieron malos. Lo quería preguntar. Primero que cualquier persona, uno no puede andar reaccionando de manera violenta por la vida. Y segundo que se supone que un deportista tiene una actitud de fair play. Yo volví a preguntar desde el lado... del partido de Boca Rive. Bueno, eso se supone. Lo mismo. Yo volví a preguntar por el lado de Nicole y me insistieron en que estaba muy tranquila, en que tienen varias pruebas, o sea, no solo tienen imágenes de celulares que estaban grabando esa situación y pidieron imágenes también que pueden llegar a tener cámaras del lugar. Y dicen que podrían probar que esta persona volvió al día siguiente al autódromo a seguir... Igual la pinga se la metió. Por supuesto. O sea, pero sienten que hubo de alguna manera que fue a buscar de alguna manera. Yo no estoy diciendo que me parece espantoso. No, no, sí, sí. Pero te digo lo que dicen desde el lado de Nicole. Damiro tiene pruebas de los daños que le ocasionó el golpe. Claro. Sin experiencias médicas, juntó, digamos, todo el material. ¿Y ya está con un abogado, Pablo? Sí, y algo que le llamó mucho, le dio mucha bronca con la situación. Que según ha llegado esa mano dulcera, Manu hasta pensó, no sé si lo habrá dicho como un comentario, que hasta lo había matado. Y ni siquiera tuvo la posibilidad. O habrá comentado de él, lo maté de una piña, viste que se dice, pero no es que lo mató, hasta el actual. Pero eso también que le molestó, que supo del daño que le había causado y que después él no recibió ni la disculpa nada. Igual lo que es vergüenza, perdón, eh. No, pero ellos dijeron, ¿quién dijo la semana pasada que supuestamente habían mandado a un grupo de personas al hospital a ver cómo estaba? No, lo dijo el periodista. Me parece que era medio amigo de la familia. Que, perdón, sí, te quería hacer eso. Me dijeron eso. Por esa nota, me escribió mucha gente diciendo, che, no le crean todo porque es cercano a los urseras. O sea, hay un tema interno ahí también. Hay mucha gente que está en contra de los urseras. No te vas a jugar al padre, chico, perdón. Bueno, perdón, el padre dice muchas cosas también. Y lo que yo te decía en las noticias que tienen que ver con el último momento, acá lo acaban de confirmar, se acaban de presentar como particular querellante y van a pedir el cambio de la calificación legal por lesiones graves. Ah. O sea, piden el cambio de la carátula, ya presentándose con los abogados, están presentando también los certificados médicos que yo reciente hacía mención, pero esto es que de último momento van a pedir el cambio de la calificación legal por lesiones graves. Pero las lesiones, perdón, son graves porque si no también puedo pensar mal y decir, ay, justo me pegó alguien que es millonario porque estas cosas pasan. pero a Cari le pegó. Acá hay algo que... El PIB estuvo mal, el PIB estuvo pésimo. Si las lesiones, por supuesto que si nadie pone... Pero el otro estuvo muy mal. Los dos estuvieron mal. Sí, pero uno lastima y el otro no lastima. Ahí está la diferencia. Las lesiones son graves, ¿entienden mi punto? Bueno, ya por empezar estamos viendo una foto que le pusieron un cuello cortopedico. Cuatro puntos le hicieron. Después sangre había... La verdad que no. Se gane siempre por el golpe, digamos, como para que la persona quede inmovilizada. Porque también, porque suele pasar, los voy a correr a este chico y a Ursera, digo, a veces también se aprovecha el espacio de la oportunidad cuando justamente del otro lado hay alguien que tiene mucha plata para terminar con un tema. Bueno, te pongo la visión contraria. Eso es lo que crees desde el lado de Nicol. Cuando vos sos un departista profesional como en Manu Ursera y tenés cuidado y tenés el entrenamiento y tenés... Ustedes saben lo que significa el estado físico para un correr de auto. Sí, no lo tendría que haber golpeado. No tendría que haberlo golpeado. Pero ahí está lo que vos decías, te lo respondo con esto. Porque van a presentar los certificados médicos que avalan que las lesiones fueron realmente graves. Y es por eso que piden el cambio de carácter. Está bien. Y además esa también es la obsesión de la gente de plata. Todos me quieren sacar plata. No, nadie te quiere sacar plata. Vos le metiste una trompada a una persona, la dejaste tirada y eso tiene sus consecuencias. Claro. Vos atropellaste a una persona porque te pidió que frene en el 2016 porque te pidió que no anduvieras en cuatriciclo en ese lugar porque no se podía porque era una reserva que estaba protegida y lo atropellaste. Entonces, es un pibe que reacciona mal. Nadie te quiere sacar plata. Obviamente, si vos atropellás a una persona le metés una piña a la otra y después tenés que ganar recargo. También convengamos que la otra persona tiene el derecho a hacerle el reclamo por las decisiones que tenga. y hay mucho enojo de otros equipos también porque no fue sancionado dentro del torneo. Sigue compitiendo. Claro. Y otra gente, por otras cosas mucho menores, estuvo para hasta dos años. Sancionada. Sancionada. Bueno, chicos, por insultos verbales. Ya lo dijimos, Villa mezcló fútbol con automovilismo. Sigue jugando al fútbol. Sí. Ayer jugó su parclásico y hoy fue a declarar. Entonces digo, lo que se prioriza siempre es el negocio, no las acciones de las personas. Ah, sí, totalmente. Sí, bueno, es algo que vamos a ver cómo continúa, ¿no? Ahora por el cambio de carácter. Sí, porque quieren cambiar el cambio de carácter. Si le dan el ok por el cambio de carácter, se le puede complicar. Es raro igual, me parece a mí, por el lado, sobre todo Nicole, digo, perteneciendo a este medio que no haya emitido ningún tipo de comunicado. Entiendo, no quiso frenar en la nota, por ahí es un poco incómodo, pero aunque sea un comunicado a través de redes sociales. la fuimos a buscar dos veces, no quiso. Porque digo, es como demasiado... Incluso ponele que hay algo donde sea... Está bien, no importa. Ella estaba ahí... Conociéndola, le debe decir a hablar vos. Pero ella estaba ahí y la verdad es que se está hablando de un tema de salud y de una reacción violenta donde si realmente es como dice Nicole, que sienten que de alguna manera le hicieron una cama, que no fue tan así como dicen, que tiene las imágenes... Sí, está bien, pero... Eso me dijeron a mí que hay imágenes. Eso coincido como lo que dijo a él lo filman constantemente. Hay una imagen que se ve de cómo era la pasarela. Había muchísima gente con muchos teléfonos. Porque estaba Manu, pero estaban todos los corredores también. Había mucha gente grabando... Las imágenes van a aparecer seguramente. Vamos a vender Héctor un poco. Decime cómo sigue la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sigue en 19 grados, dos décimas. Este otoño que la verdad que no sabemos qué ponernos lo odio. Queremos que bajen los tapados. Te digo una cosa. Y ya empezó, ¿eh? Sí. Empezó ya una pequeña liquidación. Sufrís de aptos de llagas por días por bracket. Probá oralzone en Max. Anestético Antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no mancha. Oralzone Max. Mirá. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Sí, tu boca lo pide a gritos. Contame una cosa, Pampito. ¿Cómo, qué novedades hay sobre el tema de Fátima Flores? Porque la verdad que la semana pasada todo el mundo habló de eso. El viernes nos despedimos con una terrible noticia para Fátima que su show que iba a ser en Miami lo terminaron cancelando. Pero no puede pedirse para Genia Mayor. Hablamos con la productora en ese momento. Digamos, falta Norberto. Volvé Norberto. No pueden seguir adelante sin Norberto. Tenemos una corresponsal desde Miami que nos va a contar todos los detalles de cómo está este tema en Miami y si se habían vendido o no, que fue la polémica que se armó acá entre nosotros, entradas para el espectáculo de Fátima. Perfecto, vamos a contarte absolutamente todo. Y al final de Norberto sabemos algo. ¿Dónde está Norberto? Norberto ¿Dónde está Norberto? Está viviendo en Belgrano en un monoambiente a la calle. Pobre Norberto. Divino. Te digo, te valoran cuando te pierden. ¿Viste en el fondo? Sí, sí, sí. Yo se lo ven, Norberto. Me cerratona y listo. Escúchame una cosa, mirá lo que tengo acá en mis manos. Sí, celebra el mes del trabajador convirtiéndose en revendedora independiente de Millanel porque está buenísimo. Además de generar muchos ingresos vendiendo los mejores productos cosméticos, Millanel te premia con este hermoso set de manicuría. Si te convertís este mes en revendedora independiente, Millanel Cosmética te premia con un set de manicuría y muchos premios más. Llama 0800-555-6455 o ingresá a www.millanel.com Estamos conectados con Miami. Tengo a Florencia Rizzo. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Salud a Florencia de la B acá en Argentina. ¿Cómo estás? Hola, Flor. Qué lindo escucharlos, qué lindo verlos. Y sí, estoy acá en el Manuel Artime Theater. Enorme. Estoy en el escenario del teatro donde se iba a presentar Fatima Flores. Contame una cosa. ¿Las entradas se habían puesto a la venta al final? Sí, las entradas estaban a la venta por un sistema que se usa mucho acá. Y bueno, nada, yo pregunté y ya no iba como esperaban. Pero bueno, la verdad es que acá tardan en venderse las entradas. O sea, el público de Miami a veces no compra de entrada, hay que tener paciencia. Ah, no es con anticipada. Iba lento, pero iba. Claro, faltaba todavía. Se habían vendido 32, Flor. 32 entradas. Es mucho poco eso. Es mucho poco. Y depende, depende de cuánto. 50 dólares. ¿Qué pasa? Hay horas que vendieron 32 en toda la temporada. De verdad. Bueno, estamos hablando de esto. Mirá, yo te voy a contar un poco que, bueno, yo soy comediante y lo presento acá en Miami. Primero, la cultura del teatro que en Miami no es la misma que tenemos nosotros. ¿Cómo es? Contame. Bueno, no tenés tanta oferta teatral. Ahora está empezando a haber mucha más. Sí. Pero no tenés esa cosa nuestra de que, viste, decís, no sé, abrís el diario o te metés en internet. Soy antigua. Y tenés teatros por todos lados. Y el circuito teatral, claro, como acá que digo, hay diferentes zonas, eso no existe allá. O sea, tenés como muy puntual, cuesta hacer teatro y lo que pasa es que cuesta hacer temporada. Acá se arman producciones muy lindas, pero de golpe se presentan tres días y después tienen que levantar. Y contame una cosa, Florencia, porque la curiosidad que teníamos la semana pasada tiene que ver con que, obviamente, siempre el mercado latino les encantan los imitadores. Nos acordamos de ese famoso, ¿te acordás el que hacía, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El famoso imitador que iba a lo de Don Francisco. Ay, me mataste. Uy, del año al culo estoy hablando. Era un centroamericano que siempre iba a todos lados, no famosísimo de Centroamérica. Bueno, iba mucho a lo de Don Francisco. Él era conocido, muy conocido, y hacía imitaciones de Julio Iglesias, de Biango, artistas internacionales. Y Fátima Flores, ¿cómo llega? ¿Cómo la conoce el público latino de allá de Miami? ¿Cómo la conoce? Mirá, ella se presentó el año pasado por primera vez, estuvo acá en Miami, hizo sus funciones. De hecho, se presentó también en lugares más chicos, en el impro, o sea, se estuvo moviendo en la escena. Ella se presentó a mitad de año y a mitad de año acá es verano. Verano. Y no es como el verano allá que tenés temporada y se va la gente. Hasta acá la gente huye en el verano. Claro, porque hace 50 grados. Podrís de calor. Entonces, es una etapa muy difícil para querer hacer un show también, porque Miami se vacía en julio. Claro, entonces por eso también tuvo que ver con que, porque muchos decían que en ese momento nos habían vendido tampoco muchísimas entradas. a mí lo que me llegó es que no explotó, que le fue bien, pero que no explotó. Claro. Pero de vuelta, estamos hablando de este teatro donde yo estoy ahora, por ejemplo, es un teatro para 830 personas. Flor, y vos con tu experiencia, ¿vos qué crees? Que, digo, se pasó la fecha por falta de venta de entradas, por otra situación, ¿vos qué pensás conociendo la plaza? Mira, yo ayer me comuniqué, le escribí a la productora que figuraba como la productora que la trae acá, y recién, hace 20 minutos me respondió el mail. Sí. Si quieren, les veo lo que me puso porque es homosexual. ¿qué te dijo? Contame. Se llama Marcela Wilsey y me dijo, mucho para contar no hay, preferimos pasar la fecha para marzo para hacer más fechas. Por una función no valía la pena, el gasto te se requiere. Salud. Bueno, Flor. Igual marzo también es complicado Miami porque en marzo van todos los DJs. Claro. Es un mes que es carísimo porque siempre, digo, es una temporada muy alta de los DJs europeos y todos los DJs más famosos del mundo van a trabajar a Miami en esa época, mediados de marzo, y la verdad que, digo, sale todo. Yo creo que, para mí fue una junta de las dos cosas, yo creo que es una época de vuelta. Miami es un público que compra muy a último momento, pero cuando te digo a último momento es que quizás dos días antes se llena o por lo menos vende, si vendió 30, vende 200. Bueno, hay que bancarlo. Y recordemos un poco lo que hablábamos, lo que contábamos acá, un poco sumando lo que cuenta acá Florencia, que Marcela nos había dicho que suspendían la función porque con Norberto ellos habían programado hacer una gira en Nueva York, México y Miami y como no está Norberto para seguir resolviendo todo esto, que la productora se sentía mucho más cómoda trabajando con Norberto porque resolvía que con Fátima se cayó todo y no convenía solamente hacer una fecha. Y pensás que hasta, no sé, en enero, no en enero, ni siquiera, cuando terminó la temporada era el más odiado, Norberto que acá que lo criticaba, que no, que me tusto, que una cosa, y sin embargo el tiempo demostró que al final era un tipo que estaba en todo y que la cuidaba ella, la cuidaba el producto. Pero pasa otra cosa que no sé si Florencia lo conoce y lo ve. Acá está en el medio una trama que es Guerrero que hablábamos el viernes que fue el creador de Las Primas. ¿Qué pasa? Guerrero esponsoreaba. Vos por un lado tenés el tema de la visa y por otro lado tenés que tener alguien que te esponsore. para tener un espectáculo. El esponsoreo, digamos, el dueño es Guerrero. Por otro lado a ella la contrata a Nuevos Aires que es lo que contó Pampi. Entonces ahí hay un lío digamos entre el esponsoreo y la visa. Entonces para no tener problemas. Pero le contó la productora que supuestamente la productora me contó. lo tengo acá el mensaje hablé con Marcela me dice que Guerrero habló con ella con Marcela la nueva productora y que no tenía ningún problema con la visa la podían usar tranquilamente. Aparte la visa son personales. La visa son personales. Una vez que le salió le salió. Ahora tengo una consulta Pablo tiene que ver con el tema. Me dicen que la estarían por representar Pardo, Miguel Pardo y Omar Suárez y que le habrían aconsejado que con este lío de la visa y demás que se bajara el esponsoreo. Yo les digo una cosa para mí Norberto está a punto de volver. Tengo la sensación viste que hay algo para mí si hay algo que tenía duda Fátima Flores se la sacó hoy me dijeron eso llegados de Fátima me dijeron no te digo como pareja pero como volver a trabajar como pareja de show es muy probable porque realmente se dio cuenta Fátima que no podía sola. Contame Florencia. Sí, que la visa de talento es una visa que estamos recibiendo gracias a Dios un montón de artistas argentinos que están viniendo a Miami que les está haciendo muy muy bien en este escenario llenaron hace muy poco las chicas de la culpa o sea las amamos de eso me tiene. ¿Sabés qué? Flor pero digo la visa la visa necesita de un sponsor yo medio como off the record lo que me dijeron y si me confirmaron que había un tema con la visa y la persona que la había sponsoreado la visa ella pero si es verdad que la visa una vez que te la otorgan la visa de trabajo generalmente es visa de talento ¿y en qué zona queda el teatro ese? ¿en qué parte para que la gente más o menos digo para que este teatro queda se llama el Lit La Habana la zona y queda como unos 15 minutos es más al sur y queda como unos 15 minutos del downtown de Miami era una iglesia es divino este teatro es una cosa increíble pero hay que llegar una iglesia bautista cerca de Brickell vendría a ser cerca de Brickell exactamente claro el problema cambió mucho esa zona en estos últimos 20 años digo antes vos no sé si hubiera ido hasta ahí pero ahora me parece que cambió muchísimo Flor te quiero agradecer y de hecho es una zona que se está haciendo como un polo artístico súper interesante y que tenés un teatro 800 pero también tenés una casa donde hay salas como una casa antigua y se habilitan salas para arte nada entonces contame Flor los argentinos van y triunfan les va bien hay muchos que llenan funciones por lo menos yo que hago stand up comedy te puedo hablar de los comediantes que están viniendo muy muy bien hay un público argentino el público argentino español colombiano los venezolanos consumen mucho humor argentino vino bueno vinieron obras de teatro y también super bien me encanta que eso suceda pero de vuelta hay que darle tiempo también hay que darle tiempo compran muy último momento acá bueno te agradezco esta comunicación Florencia te mando un beso enorme un beso a ustedes un placer me encanta tenemos en comunicación al protagonista como tiene que ser a él como debe ser Norbert Norberto ex de Fátima Flores hola Norbert como estas hola que tal como te va bien muy bien que placer hablar con vos igualmente si bueno quiero primero que me cuentes como estas vos bien 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 estás así un poco un poco anonadado de todas las cosas que se están diciendo que el 90% está muy lejos de la realidad contame que se está diciendo y por eso mismo que estoy saliendo a hablar para que no se digan más cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando contame Norbert que es lo que está sucediendo que es lo que está pasando nada simplemente una separación como cualquier matrimonio que puede atravesar una crisis decidimos tomar una distancia por un tiempo pero después eso que contaron de que yo me interné por maltrato eso es todo mentira eso nunca pasó acá no lo contamos pero yo aprovecho ya que estoy acá y aclaro todas las cosas perfecto claro acá no hubo ni terceros ni hubo estafas ni hubo nada simplemente que la pareja se desgastó hubo un momento que no nos estábamos llevando bien y dijimos bueno vamos a separarnos por un tiempo a ver si resolvemos esto de una forma o no y nada más que eso Norbert contame una cosa y que fue tuvo que ver este verano que fue bastante intenso o ya venía de mucho antes y vos sabés como son estas cosas a veces nos sorprenden en los momentos que menos lo esperamos y nos damos cuenta que estamos discutiendo más de la cuenta y si bien discutimos por problemas artísticos más que nada el de trabajo se hace muy duro son muchos años y compartiendo la vida el trabajo y todo pero seguimos siendo muy buenos amigos y seguimos hablando y trabajando Norbert ¿crees que eso tuvo que ver el haber mezclado digo claramente el manejarla vos te ocupabas de la producción del espectáculo digo ¿esto afectó a la pareja? todo tiene que ver con todo posiblemente posiblemente haya afectado no sé compartimos la misma pasión el mismo sueño y a veces se hace duro me imagino te escucho te escucho con la voz creada y bueno me imagino porque fueron muchos años Norbert sí muchos años ¿vos la seguís amando Norberto? por supuesto se nota se nota fue difícil ¿qué fue más difícil? ¿dejar al artista o dejar a la mujer? no a la mujer ¿pero fue mutuo o lo decidió ella Norbert? no no fue mutuo somos dos personas grandes inteligentes y que nos queremos entonces a veces es mejor separarse a hacerse daño ¿y crees que pueden llegar a reconciliarse? ¿puedes decir que puede ser una crisis y nada más? Dios quiera ¿quién te está acompañando Norbert en este momento? tengo amigos tengo a mi hijo mi familia te escucho muy mal Norbert muy mal te escucho sí me imagino que son difíciles las separaciones nunca son fáciles ¿qué es lo que te duele más Norbert de lo que se está viviendo? las cosas que se dicen ¿por qué? porque la mano no quiero hablar no quiero hablar por eso me mantuve alejado para no hablar porque yo te entiendo yo te entiendo porque sé todo el trabajo que hicieron con Fátima juntos hace muchísimos años que le costó mucho a Fátima imponerse en el medio muchísimos años de trabajo muchísimos años de sacarse un estigma y que vos estuviste al lado de ella durante todo este tiempo y la convertiste juntos se convirtieron en una gran pareja de teatro y se impusieron con sus shows tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz cosechando éxitos que mucha gente hubiera deseado me imagino que debe ser fuerte para vos estar atravesando todo esto y sobre todas las cosas que se dicen ¿cómo viviste lo que se está diciendo ahora de Miami? no eso es lo que más me duele no lo de Miami sino las cosas que se dicen y que se inventan que no tienen sentido sinceramente realmente me duele mucho que se inventen tantas mentiras ¿cómo cuál? lo de Miami fue muy sencillo si vos te pones a ver la historia el teatro Artime no iba a nadie no lo conocía nadie hasta el momento que fue Fátima Flores Fátima Flores hizo un éxito y a partir de ahí todos enfocaron su vista en el teatro Artime que como bien dijo esta chica Florencia está en la pequeña Habana es un teatro de 900 personas y que llenamos la primera función la segunda pusimos más de la mitad de la gente completamente comprobable tengo todos los tickets comprobados para mostrarlo y todo ese tipo de cosas y a partir de ahí por ese éxito el teatro Artime pasó a ponerse de moda y ahora van todos al teatro Artime no te parece justo lo que se dice de Fátima no me parece justo lo que se dice Fátima tampoco lo que pasó con la obra porque la obra fue un éxito si bien al principio había ciertos roces con el productor después todo terminó bien el señor cumplió con todo lo pactado Guerrero exactamente Norberto y ahora contame esto que se estaba diciendo es cierto lo de que vos no quiero dejar eso bien aclarado porque decían que la habían amenazado a Fátima que no todas mentiras absolutas mentiras que vos la habías amenazado no no que viene Guerrero y otra cosa no 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 eso nunca pasó no existió en este caso en este viaje es cierto que ibas a hacer iban a hacer New York México Las Vegas y Miami si eso es verdad que había una gira que también se postergó y decidimos por todos estos problemas y todo ese tipo pasarlo para más adelante está todo en pie porque realmente Fátima tiene una carrera muy brillante y muy promisoria para toda esa zona Roberto vos sabés que hablamos con la productora en la semana pasada con Marcela y bueno ella un poco lo que me dijo a mí por teléfono es que al no estar vos se cayó todo lo otro que ellos tenían como todo el arreglo con vos y por este tema de la separación un poco se cayó lo de Miami se cayó todo lo otro no fue precisamente por la separación sino simplemente que empezamos a darnos cuenta que si bien la separación llevó a que perdiéramos un tiempo valioso importante también influyeron también el tema del esponsoreo y todo ese tipo de cosas que estuvimos conversando y todo ese tipo de cosas hasta llegar a un arreglo pero convenimos que para hacer un solo teatro no convenía hacerlo ahora sino hacerlo en marzo todos juntos porque también las fechas que nos estaban dando para Colombia para Perú para México eran también para esa fecha entonces convenía mucho más hacerlo en ese momento y el tema de la visa Norbert para aclararlo también la visa de Fátima es la visa de talento como bien dijo Florencia es una visa que no se la puede tocar nadie porque la visa la da Estados Unidos no la da ninguna persona en particular el único que le puede revocar la visa es Estados Unidos como la pavada esa que dijeron de la MGM que fue un invento una cosa muy graciosa de la MGM que decían que la MGM la método documento decían Pablo bueno antes que nada ser porque Norberto había prometido que si hablaba le iba a hacer primero también acá gracias por eso por cumplir pero recién hablábamos de la cuestión personal y sabés que tenés muchos amigos que están muy preocupados porque no te ven digamos no bien y que dicen que lo que la gota que te rebalsó el vaso más allá de la separación de tu departamento fue que que Fátima te había enviado una carta documento esto es así te envió una carta documento yo quiero aclarar esas cosas porque se transforman en cosas graves que no tienen sentido este todos se preocupan por mí porque yo soy una persona con problemas cardíacos y todas esas cosas claro claro sí te veo muy sensible Norberto te veo muy sensible te escucho mejor dicho a partir de mi infarto que de así por eso no me gusta hablar en público porque me emociono mucho y me cuesta mucho hablar sí y con y con ¿hablas con con Fátima? hablo con Fátima todos los días sí así que está todo bien está todo perfecto te envió la carta documento perdón te envió la carta ¿cómo? te envió la carta documento o era así no, no hay nada de eso nada de eso nada de eso nada de eso es verdad estamos perfecta trato entre los dos perfecto Norberto hablando te saluda Karina te respeto sé cuánto la has cuidado siempre a Fátima pero también me parece interesante como todos tenemos distinta información me parece interesante aclarar yo sé que es un tema escabroso el tema de Guerrero por el tema del esponsoreo pero no me parece un dato menor porque yo sé de muy buena fuente que ustedes estaban preocupados en ir a Miami y como él era el esponsor digamos el que tenía el esponsor y eso te da como un cierto derecho tenían miedo de que eso les trajera un problema y que eso después fuese un impedimento para que Fátima pudiera entrar a Estados Unidos durante muchos años quiero que me aclares esto y cómo terminó esa relación con Guerrero si es que termino eso te lo explico perfectamente está claro primero Guerrero no es el productor de las primas sino de las guerreras las primas éramos Carlos Gallego y yo yo dije para mí vos fuiste para mí vos fuiste que las inventaste lo que ya me lo discutían yo dije yo sé de buena fuente yo sé de buena fuente Pedro Guerrero es el creador de las guerreras por eso nos conocemos de hace tantos años sí lógicamente que hubo el problema del esponsoreo porque nosotros íbamos a ir con otra productora que era Marcela Guilte y nosotros el esponsoreo nuestro lo tiene Nancy Guerrero que es la mujer de Eduardo y este y lógicamente podía llegar a haber un conflicto ahí si no lo hablábamos antes con él entonces teníamos como pedirle una autorización cosa que se realizó y él no tuvo objeción no tuvo ningún problema y autorizó todo como lo dijo Marcela claro viste bueno pero veis como lo dijo Marcela está buenísimo que puedas hablar está bueno que lo puedas aclarar porque la verdad que sí son gente de de trabajo y de palabra Maite Norbert te quería preguntar bueno recién te escuchábamos un poco quebrado obviamente y estabas contando un poco cómo lo estás atravesando sabemos que te fuiste a vivir a un departamento solo pero quería preguntarte si ves alguna posibilidad de dentro de poco volver a decir bueno quizás no funcionamos como pareja pero sí trabajando juntos crees que todavía no es el momento mira primero voy a empezar por lo del departamento que dijeron que estaba en un departamento que estaba por hoteles no si estoy en un departamento que es de los dos también que pertenece a los dos en milagros sí se lo contó la UFA la semana pasada sí por eso por eso perdón es que estoy viviendo mal y nada por el estilo todo lo contrario muy bien este y con respecto ¿qué fue la otra pregunta que me hiciste? no si veías porque ahora te escuchamos bastante quebrado y conmovido no sé si ya pero digo ¿crees que pueden relacionarse desde otro lugar y seguir trabajando juntos? todo puede ser todo puede ser estamos trabajando en eso ¿sí? ¿pensaron terapia de pareja pensaron hacer? podría ser y no estaría mal sí obvio viste que a veces crees que fue el desgaste de los años pero yo pensaba agotar agotar todas las posibilidades capaz que te lo digo con cariño yo siento que si fuera por vos vos volvés hoy yo siento eso perdóname Norbert yo siento eso que si fuera por vos volverías ya ahora es que la extrañas mucho ¿no? es lo que te dicen todos los amigos de él que Norberto la verdad ella también calcula que ella también te debe extrañar porque fueron muchos años por supuesto por supuesto y no crees que por ahí estuvieron tantos años juntos y siendo vos un poquito más grande que ella lo digo bien ¿no? y por ahí ella tiene ganas de estar un tiempo sola de vivir otras cosas de conocer otras personas digo capaz que esto lo hablaron digo son adultos y las cosas se hablan no sé para vos existe esa posibilidad podrías digamos soportar ver a Fátima no sé con otro hombre no es algo que me lo haya planteado sinceramente sí es verdad que existe la diferencia de edad importante entre ella y yo y que también debe haber influido entre todas estas cosas pero somos muchos años juntos o sea tampoco que no fluyen otro tiempo porque fluiría ahora ¿no? claro de lo que pasó en Carlos Paz que supuestamente ella quería salir a bailar ¿eso es cierto? o eran cosas que se inventaban son pavadas nunca una pareja se va a separar por esas razones ah y ya que estás se aclara todo pues se habló también de un dinero de 80 mil dólares era el que había desaparecido de la casa eso es una mentira absoluta este y aparte este imagínese si falta dinero de una casa el dinero nos faltan los dos claro ahora Norberto vos estás trabajando para reconquistar la Fátima no sé recién decís todos los días todos los días muy bien la esperanza es lo último que se pierde te digo y aparte yo uno no consigue verlo separado o no yo no la puedo ver a Fátima sola si yo la quiero ver y la quiero ver y aparte nosotros acá el que viene el chiste decíamos en un momento ay se viene una nueva Fátima una Fátima sin Norberto libre y realmente lo que te dicen ahora las personas que trabajan con Fátima y los allegados y lo dijimos acá el otro día vos no pero lo que decíamos el otro día es volvé Norberto porque realmente sí porque lo de Miami yo sé que vos por caballero no lo querés decir eso se cayó porque no estabas vos Norberto y así un montón de presentaciones que se fueron cayendo porque no estabas vos no 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 separemos las cosas ok este hoy Fátima es una estrella que se se banca sola cualquier cosa que venga sí que lógicamente es distinto perdón un trabajo que se hace simplemente por un interés comercial que se hace por amor mirá claro hablas de ella claro obvio eso es amor eso es amor puro la verdad que si está si Fátima nos está viendo le querés decir algo le querés decir algo a Fátima aprovecha Norber no nada nada que decida libremente su futuro su vida yo estoy para apoyarla y amarla Dios te agradezco te quiero agradecer esta telefónica Norber la verdad que fuiste muy gentil en salir a hablar en esta mía estás llorando Fátima por favor si estás mirando esto llámenla a Fátima Flores por favor la pueden llamar me gustaría cruzarlo Norber tenés ganas de hablar con ella yo quiero escuchar a ver que dice por supuesto pero prefirí hablarlo en privado no en público no querés que te salude no no tengo problema ningún problema nos hablamos todos los días por eso vamos a llamarla a ver Fátima seguramente nos está mirando yo quiero que te salude porque la verdad que sos un hombre enamorado que hizo todo la verdad que todas las personas que trabajamos en el medio sabemos cuánto apuntaló a Fátima Flores que nadie discute el talento ni lo estelar ni lo estrella que es porque todo lo consiguió sola pero también tuvo un hombre que supo no acompañarla tal cual y crees que está bien rodeada porque viste que a veces lo pregunto bien esto en torno me gusta la acompaña mucho su mamá pero digo viste que a veces hay momentos cuando la gente se separa que empiezan a aparecer otros que chiqui 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 y digo vos crees que ella en este momento que está pensando y tomando distancia tiene gente que que le suma seguramente seguramente yo me equivoqué mucho ahí y no lo digo por la madre ni por la hermana que no tiene absolutamente nada que ver son las que la están rodeando ahora te equivocaste en otro tipo de gente también que dejé que se acercara y que opinara de cosas o sea yo en el sentido están absorbidos por el trabajo y todo ese tipo de cosas que por ahí no me di cuenta que estaba un poco durmiendo con el enemigo con quien dice yo me acuerdo de una situación de eso ¿con la madre? no cuando me acuerdo no con la madre no con la familia de ella con la familia de ella todo todo río me acuerdo cuando empezó el rumor que yo me lo acerco al consulto a él más en chiste porque se estaba rumoreando y me acuerdo que vos la llamaste a Fátima en ese momento y dijiste mira mira escuchá lo que están diciendo y a mí me pareció que vos estabas sospechando de algún entorno que estaba sembrando digamos esta posibilidad y es muy fácil es muy fácil de ver y de saber ¿quién fue? porque vos fijate todos los comentarios falsos y manintencionados que salieron en todos los programas bueno a eso iba quería preguntarte una cosa porque en el medio de todo me acordé ahora que apareció la novia de Mariano Martínez nada más alejado de la realidad pobre chica déjenla en paz una ballena que tuvimos nosotros nunca pasó nada con nadie nunca ya lo primero que dije fue que acá no hubo ni terceros ni estafas ni nada por el estilo por supuesto por supuesto muchísimas gracias Norberto no al contrario gracias a usted por dejarme aclarar las cosas por favor muy fuerte la nota tremenda tremenda nota un hombre enamorado digo que yo venía hablando bastante con él y le pasaba esto que arrancábamos las conversaciones y se quebraba no la podía mantener entonces sabíamos digamos en cómo cómo la estaba pasando como también sabía de que durante cuando estuvo Fátima Flores en Semana Santa en Córdoba no dejó de hablar y preguntarle a todo el mundo cómo estaba él no no él preocupado digamos a la distancia y sin querer ir y meterse viste dejándola que haga pero bueno yo siento que perdió el avión ahora nos ponemos al lado Norberto de un entorno nuevo que no es un dato menor y que la sigue llamando no perdón la diferencia de edad yo lo veo de afuera me parece que Fátima que es una cuestión lógica de la vida le faltaron vivir un montón de situaciones más allá del desgaste de la pareja porque hay bastante diferencia de edad esto no va en detrimento de Norberto si es que nos sigue viendo y él va a entender de qué hablo capaz ella necesita estar un tiempo sola lo que pasa que bueno es doloroso para el otro es por lo segundo es por el tema de tener personas al lado muchas veces gente danina que le llena la cabeza y la verdad te digo te das cuenta que es una persona digo durante tantos años funcionaron bien por algo fue digo hay algo que entre ellos dos machean entonces pero lamentablemente quizás a veces tenés personas que se te acercan y que te llenan la cabeza exactamente y la verdad que nada ojalá que Fátima haya estado la intentamos llamar pero no nos atendía el contestador pero seguramente vamos a hablar con ella vamos a ir a buscarla porque no puedo creer yo quedé totalmente conmovida sí muy fuerte porque es un tipo enamorado y me gusta que no que no lo trató de ocultar no lo cabe nada para reconquistarla estoy triste bueno vamos a continuar pero bueno tenemos un programa como te lo anticipé tenemos un no ton con Camila Mayam Tauro sí otra comparación que bueno una primicia de acá sí de intrusos por supuesto un escándalo el 24 de diciembre terminaron el año separados ella viaja a Inglaterra recordemos todo ella viaja a Inglaterra el 24 de diciembre es el cumpleaños de él también sí ella sube nos habían dicho que habían subido unas imágenes eso le habría molestado a él y demás se aprovechó la oportunidad que el 25 de diciembre ya no estaban juntos y se habría ido a la casa de Ailel su nueva novia para hablar con los padres y decirle que a partir de ese momento iban a blanquear y iban a ir a vivir a Inglaterra mirá hagamos una cosa Tauro vemos la cronología que fue esta hermosa historia que nos salvó el verano mirá él es jugador de fútbol McAllister Alexis McAllister ella es influencer desde los 15 años estaban de novios él el 24 de diciembre la habría dejado ese día el 25 habría una tercera vamos a hablar en potencial allá en Inglaterra no acá mi amor acá ahí es la mejor amiga no solamente el nombre no el apellido o sea que es la nueva Aileni no quieren que se sepa nada porque querían terminar con Camila de arreglar esto del departamento que te digo por un lado me llega que lo alquilaron por otro lado que se lo compró en Puerto Madero y algo en La Pampa el tema era para que ella no reclamara más nada ¿cómo manejas hoy? bueno esto que contó Marcela que ya no está más con Camila y que sí está con Aileni la fecha de por sí por lo menos de la que yo sé fue el 28 con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos porque más allá que la decisión la tomó Alexis es doloroso porque tuvimos un vínculo hermoso en muchos años sigue siendo así la parte que falta es esta de blanquearle el romance con quien fue su mejor amiga todos estos años nos sorprendió un poco a todos porque nosotros a Aileni la conocemos de muy chicas se termina confirmando todo lo que empieza el sábado a la noche empiezan a llegar los videos de nuestros seguidores de la fiesta de la selección sobre todo Tamendi que fue el primero que subió entonces me dice mira fíjate que ahí atrás está McAllister para mí no fue la gente como le quedan las cosas la gente como se vuelve paparazzi y como se acuerdan porque hablamos la semana pasada no es que la blanqueó él pero no es que la blanqueó él se la obligaron a blanquear y porque les creyeron ahí la foto de las botineras oficial no estuvo en la foto de la cancha en la cancha no estaba bueno esta historia bueno hablaron los protagonistas habló la mamá de él porque todo era en especulación no puede pasar y pasa ella confirmó en su momento Silvina confirmó todo lo que le habían dejado un departamento claro y que le hablaba para ver cómo estaba y que la estaba acompañando mucho a Camila y que se habían sorprendido con la mejor amiga que no se la había planeado Camila no confirmaba porque Camila seguía lo seguía siguiendo a ellos hasta que viene el evento de la AFA donde ahí ven la foto de todas hay una imagen ¿se acuerdan de que a él se lo vio caminando solo en un momento que daba pena cuando estaban todos los jugadores con su familia y él venía solo caminando y las parejas todos y también hubo otra imagen Tauro de él que alguien le sacó la foto del mate ¿te acordás? que decían que estaban en el mismo lugar en el mismo lugar y demás pero ahí ya confirmó y bueno la encontramos ¿dónde la encontramos a Camila? en el unicentro en el mismo evento en el mismo evento ¿qué evento que nos vio todo? imagínate revuelto y ramajo entonces seguramente mucha gente no notó quién era ella pero intrusos era no la reconocés te digo que si la ves por la calle decís bueno vamos sí pero Gonzalo que estuvo acá desde el principio en esta historia tuvo ese ojo de verla y decís esta es una historia que sucedió acá en intrusos y Camila nos decía lo siguiente mirá ¿sabés qué? te estuve viendo tanto en las redes durante estos últimos meses que verte personalmente digo uy bueno al fin la conozco ¿cómo estás? bien ¿qué impresión te di? ahora me pones presión es difícil reasentarse en el país una vez que estás afuera que volvés porque vos me decías todavía me estoy acomodando hace ya bastantes meses que estás acá pero bueno se nota que es un proceso largo ¿no? es un proceso muy largo justo me estoy mudando tengo un quilombo o sea salí de mi casa tengo perdón tengo cajas por todos lados un desastre así que estoy en esa la verdad pero bueno no o sea con el país no y yo creo que me adapto a todo la verdad así que no tengo problema quería consultarte si estás soltera si estás conociendo a alguien si estás de novia no, yo estoy soltera ¿te gustaría conocer a alguien? ¿te gustaría qué sé yo? ¿puedes enamorarte nuevamente? ¿tener pareja? ¿o decís por ahora no mis amigas? creo que es algo que si se da buenísimo y si no se da buenísimo también o sea hoy mi prioridad es estar bien yo y acomodarme y todo después todo va surgiendo quería saber cómo tomaste todo lo que se estuvo hablando y diciendo en estos meses si fue complicado para vos y obvio que fue raro difícil o sea no me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí o sea fue muy loco tu nombre, apellido la historia, todo claro sí fue bastante fuerte pero bueno o sea hay que pasarlo nada no queda nada no queda otra ¿para vos este es un proceso que ya terminó o se sigue dilatando en el tiempo? no, no tarda o sea de hecho muchas veces muchas chicas me escriben y me dicen Cami me pasó algo parecido a vos no puedo creer que estés tan bien o cómo haces tantas cosas y no o sea es constantemente ir avanzando ir creciendo y darse cada uno viste los momentos si tenés que estar mal si necesitas un amigo si necesitas estar solo si querés salir si estás bien si querés ir a un evento no sé lo que sea estás tan bien como te dicen esas chicas no sé cómo haces yo te pregunto esto por las historias que subís a veces de que no es un buen día y demás claro me pasa eso tengo mis días y creo que se puede estar bien y no estar bien al mismo tiempo es muy loco pero yo creo que es así ¿siguen en contacto? imagino que ya no no, no el hecho de que bueno que él empareja con quien era su mejor amiga o cuando estaba con vos debe agregarle una cuota de dificultad ¿no? al hecho de poder superar lo que es una ruptura amorosa que esté con alguien que vos conocías obvio todo es difícil pero bueno no me voy a meter en detalles de otros ¿creías que tenías tanta fuerza? me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando ¿eso es positivo? sí porque significa que no no es que te quedás y te quedás en la cama tirada o sea vas siempre para adelante no soy una persona que se queda tirada ni demás en la familia quedaste en buenos términos sí, todo bien muchas gracias bueno, nos vemos buenísima nota la van con Cami excelente un aplauso para Gonzalo 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 qué notón te mandaste era muy difícil tenemos que decirlo la gente es una chica que no pertenece al medio no, no, no y habló de todo y bastante yo te juro Cami quiere ir a abrazarte porque otra te destruye otra por mucho menos te destruye lo que nos pasaba nosotros como producción es que la estábamos buscando hace muchísimo tiempo le dije lo de las historias porque tenemos las notificaciones activadas de cuando ella sube algo para ver dónde estaba y finalmente ayer estuvo y habló y era difícil también porque encararla ¿no? claro, ¿cómo hacés para preguntarle a una mujer que fue dejada y ahora está no, no, no perdón no fue dejada fue dejada el 24 de diciembre navidad vos estás ahí comprando cortando el pan dulce una cosita que otra te dejan es un montón y además una mujer que no es del medio que había estado en el mundial que estaba todo bien y que de un momento a otro regresa al país tiene que rehacer su vida se estaba mudando ahora nuevamente pero escúchame está entera te dejan un 24 de diciembre yo todavía estaría en cámara hasta el día de hoy que estamos en mayo destruida muy bien muy bien impresionante educada además divina bien y de hecho es el ejemplo para muchas chicas que conza contame una cosa vos que estuviste ahí seguramente te quedaste hablando porque ella la verdad que dice bueno que la sorprendió la situación de su mejor amigo de la mejor amiga de él sí claro digo ¿qué sentiste? yo sentí que yo creo que toda mujer tiene un sexto séptimo y octavo sentido exacto yo creo que la mujer no come vidrio ella lo sospechaba muy bien Borges sí sí no podés no sospechar algo así claro me parece a mí no estoy de acuerdo yo creo que también ella como que lo terminó no sé si naturalizando es la palabra pero sí como diciendo bueno era algo que yo creía que iba a pasar no pero ella te dijo sorprendida claro bueno pero cuando le preguntaste si hablaba con él la cara no no se le transformó la cara y después en un momento le pregunto por la familia de él me dice que está todo bien con la familia de él y sí me dice que fue muy difícil el hecho de que bueno que él rehaga su vida con quien era flor pero está distano es más alta perdóname lo que quiero agregar es que esto no va a quedar acá chicos acá se viene un gran juicio no sé ¿por qué? porque sí porque hay una abogada y lógico porque ¿cuántos años estuvieron juntos? un poco 10 no menos ella no quiere hablar pero la madre se está ocupando de que acá haya una demanda cuando hablamos del tema cuando hablamos del tema cuando hablamos del tema no te conmovimos le dijimos pero esperen un poco cuando hablamos del tema le dijimos que le dejaron un departamento alquiler de un departamento sí alquiler lo habían dicho ni siquiera un departamento es devoto que cuando salió la madre de Eva Callister lo confirmó que eran devoto porque primero nos habían dicho en otro lado ¿se acuerdan? y un auto nada más pero una cosa es eso que obviamente eso fue de urgencia no pero te hablo miralo mal porque en realidad tendría que haber resuelto rápido por eso digo eso fue de urgencia la mayoría de las causas por compensación económica de la farándula han quedado en la nada en la nada no pero ojo Maite no es que quedaron de la escena crepante Rocio Oliva pero no es que quedó en la nada supuestamente crepante según lo que dicen los abogados habría tenido una compensación no es la que ella esperaba pero sí hubo hay compensaciones claro un departamentito consiguió es crepante no sé nosotros no nos cuenta pero es lo que dicen los abogados Mariana Gallego entonces Laura estás diciendo que claramente se viene yo lo que te digo es que están averiguando y están tratando de ver cómo pueden lograr no te voy a decir si hay abogado porque no hay abogado confirmado yo sé que la familia está asesorando pero no me dijiste que no no es que no hay nada confirmado te digo que no no va a quedar en un alquiler hago una pregunta el dolor es menor si te dan algo sí 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 es lo mismo les duele les duele finalmente acordás con más espacio doblemente claro ay chicas no tienen corazón no sí pero no es lo mismo Macalister tiene corazón no no lo tuvo y la que gana ahora Macalister mucho más que antes ahora también mucho más ahora también te digo una cosa y la que va a ganar porque lo venden a un cuadro la que va a ganar esa me agarraste un amigo de Macalister esa estuvo con él los peores años muy buen trabajo la verdad que te luciste y todavía tenemos la nota del doctor Luque sí sí también que fue impactante también encontrarte con él que estaba con la peor de la sonda lo buscamos mucho lo encontramos por suerte estábamos donde teníamos que estar claramente y no esperábamos esa reacción sí esto fue la investigación del programa los productores estábamos atrás de Luque desde que se dio la noticia del juicio que estaba imputado era al buscarlo entonces el mejor lugar era ir a su casa claro porque en realidad viste que está bastante escondido el hecho de no se sabía si era ahí no se sabía no sabíamos y cuando llegamos con certeza no había nada entonces dijimos qué raro pero minutos después y aparte está con cambio de look también sí llegó un auto y bajó un señor que cuando lo vi no lo reconocí pensé que no era Luque que se había mudado de ahí pero no era él y tuvimos la suerte de que no solamente llegó sino que también se fue así que la cobertura es bastante amplia y la reacción de él me sorprendió es una persona que está imputada y que bueno en caso de que se confirme bueno en instante te lo vamos a contar todo acá en intruso vamos a vender por favor hola qué me estás haciendo me estás cubriendo un poco venido con beso nena acá para las redes de américa pero vení porque después me subís sacame digo hacerme tirame un poco una lavandina una lavandina esto es en vivo dónde nos puede dónde nos tiene que buscar la gente arroba americatv a ver ahí está todo en la cobertura en arroba americatv en las redes de américa me encanta excelente qué bien carolay qué bien cómo sube cómo sabe tecnología cómo hay que tener un carolay cerca por favor todo todos los tips me encanta carolay también lo pueden seguir en sus redes exactamente escuchame una cosa entonces qué video hay tan clad ahora ahora voy a hacerte una voz perfecto me encanta hoy tenemos un montón ya tenemos a Norbert por primera vez habló lloró está enamoradísimo de fátima flores así que eso puede ir tenemos la nota de luke no cami mallán por favor cami mallán hoy explotan por eso y luke prepárate y la ufa que vino más afilada que ella gracias a vos y mal a laburar subí toda la fe de américa y también si querés me podés seguir a mí ya que estamos flor de la ve escúchame me encanta escuchame una cosa querés dejar de fumar y no intentaste todavía sabemos sabemos que es durísimo la gente que atravesó esto dice qué difícil pero tenés que empezar de a poco y ayudarte con nicotinel mira sabemos que dejar de fumar es durísimo todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis porque no meditas o deja y listo mejor empezar de a poco con la ayuda de nicotinel que duplica tus chances de dejar de fumar avalado por la asociación argentina de tabacología se encanta se encanta que hora es esto las 3 de la tarde y lo que falta por favor como vino Anita te tenés que informar más seguido Anita porque viniste cargada hasta los dientes por favor mirá lo que tengo acá en mis manos si la ropa nos permite sentirnos único y mostrar nuestra personalidad al mundo que refleja nuestra esencia y para proteger algo tan especial es clave darle el mejor cuidado por eso yo cuida cuido obviamente con skip bioenzima para diluir que no solo limpia profundamente sino que también cuida las fibras y los colores lavado tras lavado y sabés que es lo mejor que es muy fácil de preparar Héctor skip bioenzimas para diluir cuida el poder de tu ropa me encanta buenísimo vamos a olerlo porque no saben lo que es espectacular se siente hasta acá me vas a acordar de Olguita si como nos gusta la plancha y lo suavizante no es nada que nos guste más te juro viste que hay que planchar todo ya la gente no se piensa que no se usa la plancha por favor te digo una cosa presta atención vos mudo que estaba buscando colchón llegó el Hot Sale a Somier Center presten atención porque está viste que siempre estamos diciendo bueno por tres días te podés llevar lo que quieras compras ya y aprovecha el envío gratis llegó Hot Sale a Somier Center solo por tres días 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somier y divanes además dos por uno en almohadas y envío gratis a todo el país descansá en Somier Center un lugar las mejores marcas bueno lo fuimos a buscar al doctor Luque la furia el doctor Luque la furia no parecía hace mucho tiempo ¿no? mucho tiempo teníamos datos hace rato que lo venimos buscando con la producción teníamos datos de lugares donde supuestamente como sabemos que él sigue trabajando pero bueno a esos lugares donde lo fuimos a buscar no está o sea que él está ocultando bastante bien el lugar donde atiende que es un tema me parece raro que una persona fuerte que siga trabajando una persona con el grado digamos de imputación que tiene pero acá tenemos unas placas para explicarle y mostrarle a la gente la situación procesal que vive Luque el día de hoy para que tome dimensión de lo que significa que esta persona está trabajando aún por eso lo buscamos porque aparte él digamos se enarbolaba en ser te diría como el íntimo amigo los últimos tiempos antes de morir de Diego Maradona como te decía es uno de los principales imputados en la causa por la muerte de Maradona los fiscales consideraron que en su carácter de médico de cabecera evitó asistir y o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona o sea parte de la responsabilidad que tenía eligió o no dejar de hacer lo que en su juramento hipocrático como médico tendríamos que tendría que haber hecho ¿no? tenemos más placas para mostrar que por eso él está imputado por supuesto claro que sí además los fiscales consideraron que en forma sistemática que no es una palabra menor ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados ¿qué quiere decir esto? él tenía alguien que le hacía un reporte del problema que tenía en el corazón Diego o sea él estaba al tanto de todo lo que pasaba y no accionaba digo en favor de la salud de Diego estando al tanto de lo que le pasaba sí no puedo no unir a lo que nos dijo Mario Baudry acá sentado que Maradona habría agonizado cinco días totalmente no es menor porque lo dijo acá vamos armando el rompecabezas exacto tal cual sí totalmente tremendo los fiscales siguen diciendo sobre Luque Luque como parte de su estrategia negó ser el médico de cabecera de Maradona hago un punto yo acá porque se acuerdan que lo veíamos en todos lados y él íntimo al lado de Maradona cuando él estaba en vida y junto a Agustina Cosachov la psicóloga solicitó una nueva junta médica para evitar el juicio oral está acusado junto a otros siete profesionales de homicidio simple con dolo eventual es muy grave la acusación que recae sobre Luque como para tener las reacciones que tiene o por lo menos la que tuvimos en exclusiva con esta entrevista que intentó hacer Gonzalo me parece que un médico no tiene el deber digamos tiene la obligación de poner la cara cualquiera sea su situación y por lo menos mostrar cierto respeto porque contestarle sea un periodista la verdad deja mucho que desear ya lo creo lo fuimos a buscar Gonzalo buscar llegamos esperamos y apareció que era lo que tenía que pasar que estábamos convencidos que lo íbamos a encontrar donde justamente lo fuimos a buscar y como decía Karina la reacción que tuvo deja bastante que desear por sorpresa si Luque en exclusiva en el intruso lunes 7 de la mañana intrusos llegó a Temperley estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque Leopoldo ¿cómo estás? ¿por qué le enojo? preguntarte por el juicio condena de 8 a 25 años ¿algo para decir? bueno de esta manera ingresó Leopoldo Luque Leopoldo disculpame pero un segundo solamente ¿cómo estás? me rompó las pelotas dice que Morla dijo que a Diego lo mataron no hay nada que quieras aclarar decir primera imagen de Luque después de mucho tiempo hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa algo una sola cosa que quieras decir Leopoldo algo solo que quieras aclarar estoy haciendo mi trabajo están procesados por homicidios no se cansan dejá de hinchar las pelotas estoy haciendo mi trabajo pero yo no te procesé ni nada por el estilo por la justicia bueno de esta manera se retira Leopoldo Luque con su moto abandona la cuadra de su casa el médico de Diego Armando Maradona uno de los procesados por la muerte del astro futbolístico estoy impactado primero felicitarte Gonzalo porque estás haciendo tu trabajo sos una persona un trabajador un mal educado este tipo la verdad que no dejá de hinchar las pelotas violento en mi caso violento mal educado atrevido ¿cómo puede ser el tupé? no pero aparte el tupé un tipo que está imputado con una denuncia como lo estaba diciendo pero además ¿dónde quedó el luque que quería fama? el luque que quería hacer tapa de Clarín el luque que le gustaba hablar notas el luque que estamos felices con los medios bueno por lo pronto tendría que haber dicho bueno está en manos de la justicia la justicia es la que tiene la última palabra pero maltratar a una persona a un trabajador porque lo que estamos haciendo tiene que ver con eso o ni siquiera hablar podés elegir quedarte callado y nada más pero digo responderte de esa manera tan agresiva entre la primera parte que es cuando lo encontramos y la última que es cuando se fue pasó aproximadamente media hora porque él estuvo en la casa no salía no 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 sí sí ya lo habíamos enganchado y todo pero digo ni siquiera tuvo ese tiempo para pensarlo una media hora entre la primera parte y la última no se dio cuenta que había estado mal lo que hizo de tratarnos así es una persona como decíamos que está imputada procesada a punto de bueno del juicio de 8 a 25 años de prisiones la condena en caso de que se haya encontrado culpable él lo debe ver ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué? estimo ¿no? lo interpreto lo debe ver como invasivo que estemos en la casa en la casa disculpame claro digamos estabas a cargo de mirar a uno de los astros cuando lo estabas cuidando Maradona de nuestro país a eso me refiero y era súper mega mediático ¿qué le molesta? no, no pero cuando estaba digamos cuidándolo a Maradona y se sacaba el título de que lo estaba sacando él recibía a todos los medios en su casa claro por eso en ese momento no te molestaba ahora sí me impacta porque está de verdad irreconocible está cambiado yo lo veo obviamente ahora mucho más crecida el pelo rapado y lo veo como en un proceso medio anabolizante de cambiar un poco la fisionomía de la cara no sé si la intención de él no sé yo la verdad yo me quedé impactada con la nota me gustaría volver a verla me gustaría volverla porque no puedo creer no acredito lo que está sucediendo porque este señor que estamos viendo en la televisión digo en pantalla enojado está imputado porque supuestamente habrían matado uno de los astros más importantes de la realidad era el médico exactamente mirá estamos frente a una falsa denuncia estamos frente a una falsa denuncia y entonces vuelvo a lo mismo quienes hayan mentido y quienes se hayan subido a la mentira y se hayan hecho eco de la mentira y se hayan hecho dueños también de esa mentira y bueno tendrán que responder en el ámbito que no es la televisión es la justicia hoy el polvo no ensucia limpia todo el poder de asepsia en una piñita asepsia piña en polvo su fórmula en polvo con extracto de piña se transforma como quieras como polvo reduce el exceso de grasa como espuma limpia y desobstruye los poros como mascarilla ayuda a prevenir granitos e imperfecciones menos granitos a la velocidad de asepsia quiero decirte dos cosas una es que el nuevo ser free es un yogur único sin edulcorantes y con las mas ricas frutas y la otra es que elegimos a flor jazmín no solo porque es una gran bailarina sino también por como se mueve en la vida nuevo ser free alimenta tu fuerza a través del tiempo la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación de mezcla en mezcla y sin resultados pero es momento de crear una nueva historia difícil de creer no porque Harpic si funciona limpiando removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta protegiendo a tu familia ha llegado la era Harpic más allá de limpieza experto removedor de sarro lo primero que hice cuando vine a ese bendito país de Argentina fue comprarme una cocina de escorial el abuelo siempre la tuvo clara cumplimos 70 jóvenes años escorial trayectoria y calidad en casa ok última entrevista para el trabajo que siempre soñé yo estoy lista pero creo que mi panza no por suerte traje Buscapina Duo te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos así mi panza y yo estamos listas Buscapina confía en tu panza confía en Buscapina wow buenísima wow bueno ay ¿estás bien? si que huesos fuertes ¿cuál es tu secreto? simple calcio más vitamina D simple vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes sanos y resistentes es simple con el aval de Arcor y Bagó un dolor de cintura que termina en lumbalgia cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol plus rápida acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen al dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol plus rápida acción liquida el dolor Divididos lo vive el flow sus 35 años lo festejan con un show en vivo este 13 de mayo por el canal 605 solo por flow hace 20 años que compito en tornoz de mountain bike y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides mi peor momento sabés lo que es estar subido en este asientito bajando la montaña el rebote de la visita hace ver las estrellas pero descubrí contractil volví a las pistas contractil cápsulas alivia las hemorroides desde adentro sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma contractil cápsulas alivio desde el profundo alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural si vegano no siliconas si nutrición no pelo pesado aprobado por Cruelty Free International Fruity Hair Food de Garnier naturalmente ahora podés tener Movistar con todo con Movistar Fibra con Movistar TV y con celular porque todo junto es mucho mejor las ganas de enseñar más Movistar Fibra juntas son una nueva forma de aprender por separado juntos son un nene y una tele pero juntos son ¡ah! seis meses lejos más una videollamada y no parecen seis meses se juntan la música y miles de celus y hacen brillar más a una estrella se suman la internet más rápida del país más gigas en tu celu y una tele que armás a tu manera todo junto y te conviene más porque con todo es mejor pará pará pero esto no es yogur es queso para untar ya sé pero también es un clásico mirá ese desayuno matecito tostadas y queso para untar la serenísima clásico el clásico de mis mañanas en todas tus mañanas clásico para untar y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico se aproxima un frente estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de Alarnix su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia para la alergia nada más rápido que Alarnix transforma tu pelo seco con el poder de la ciencia el Bip Olio Extraordinario el óleo número uno en tratamientos con aceites preciosos de argán y marula control duradero del frizz probá el Bip Olio Extraordinario para una semana de nutrición de L'Oreal París lo valemos es natural que con el tiempo el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas las manos y la cadera probá con Multicolagen de Natural Life cuando la vida te da elegir que sea natural Natural Life un cambio natural ¿Te fracturaste Tibi Peroné jugando al fútbol? Sí ¿Y sos muy puteora como tu vieja? Sí ¿Ya no te pienso todo el día como antes? ¿Estoy embarazada? ¿No estoy embarazada? ¿Qué pasó? Ya lo que tenga que saber Te juro por Dios que me escribe Ángel y me da ganas de ir a sacarme sangre para ver si... ¡No! ¡Esto se pilla, chico! ¡Chao, chico, chico! Noche Ardente Hoy Al término de LAM solo en América Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabes UNESIA es el reparador de uñas UNESIA Número 1 en ventas ¡Corte! ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísima ¿Está bien? Sí ¡Qué huesos fuertes! ¿Cuál es tu secreto? Simple Simple Calcio más Vitamina D son dos gomitas diarias y además son riquísimas Simple Vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes sanos y resistentes no esperes más el momento de cuidarte es ahora es simple con el aval de Arcor y Bagó Te voy a mostrar por qué hepatalgina es una experiencia que hace tan bien porque combina las propiedades de la alcachofa la bolina el mentol y la zanahoria todos ingredientes que protegen al hígado para que te sientas bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial ¡Lo maté! ¡Vamos! Dice que soy una adicta al juego Tengo dos adelante ¡Buena criminal! ¡Mambo! Tenemos que entrenar mucho, fuerte y concentrado Criminal es una bestia jugando Es un miedo Por ahí los videojuegos le pueden ayudar a los pibes Gamer Encontrala solo en Flow Queremos decirte dos cosas Una es que Ser tiene una línea súper completa de yogures para alimentar tu fuerza con colágeno colchón de frutas con 50% de calcio cereales y mucho más Y la otra es que no estamos acá solo por cómo actuamos sino por nuestra manera de actuar en la vida Ser alimenta tu fuerza En invierno aumenta la resequedad de las piernas Goicoechea ultranutritiva con mantica de cacao castaño de indias y centella asiática crea una capa que protege la piel de la sequedad producida por el frío dejándola suave y nutrida Además mejora la piel incluso en zonas con várices y arañitas Goicoechea El especialista en piernas ¿Necesitas un experto para un efecto lifting? Nuevo Nivea Celular Expert Lift con el innovador ingrediente anti-edad Bacuchol Aumenta la producción de colágeno en 4 horas para un efecto lifting y redefine visiblemente el contorno facial desde la primera semana Nuevo Nivea Celular Expert Lift con Bacuchol Reinventa tu piel Espera este no es nuestro color de pelo natural claro que es natural porque lo natural es elegir si elegiste teñirte hazlo con Isue Ecoqueratina más restauración más resistencia Hola soy Ramón y te cuento que si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy te vas a dar cuenta que es un programa porque además de descuentos en combustibles lubricantes y tienda podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos también en supermercados para hacer de todo un ofertor ¿y en combustible? obvio tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves es un montón subite a ON que es un programón así se festeja cuando aprovechas el Hot Sale de Musimundo tu Hot Sale tu Musimundo aprovechaste 50% off y muchas cuotas en sucursales y en Musimundo.com Musimundo parte de tu mundo un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen al dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor Seguimos del intruso Julio Zavala muy bien Julio Zavala del humorista que no nos acordamos quién era Nestella todo todo hacía ¿se acuerdan? dice que te baja la alemán te dice Mirta siempre te baja la alemán te mandamos un beso a la chiqui está en su casa y suelte que bien el domingo que placer esta mujer por favor te voy a decir una cosa esto si para todos mirá ¿querés tener señal que la señal de wifi llegue perfecta a cualquier lugar de tu casa? si quiero con Telecentro por solo 3.299 pesos podés tener internet 1000 megas más wifi mesh para aprovechar hasta el último rincón de tu casa con Telecentro 1000 megas más wifi mesh internet llega a toda la casa incluso hasta Altillo donde encontré esta hermosa obra de arte ahora esta es mi super habitación internet 1000 megas más wifi mesh 3299 pesos Telecentro conectando con vos muy bien aparte te digo bien como debe ser sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones Artrostopte Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la tristeza Artrostopte Caliente contiene diclofenac potasico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser usado también por aquellos que no pueden consumir sal Artrostopte Caliente hasta tres veces por día y seguís disfrutando de la vida acordate para aplicar en la zona del dolor Artrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrá Artrostopte Caliente en todas las farmacias de Uruguay me encanta un beso para toda la gente de Uruguay es momento de poner la pava ¿no? ah sí a pleno ¿podríamos poner la pava un poco? pongan la pava porque por cuánta cosa por todo que programa por favor quiero ver todas las notas de nuevo te digo pero hace una cosa te voy a decir algo muy importante porque viste que empiezan las clases y los piojos todos los años firmes que Dios me libre pero ¿sabés cómo lo solucionamos? zona libre de piojos especialmente formulado para niños de 12 a 12 años ¿sabés con qué? con farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo zona libre que no te puede faltar en ningún botiquín de nuestros hogares escuchen una cosa quiero volver a ver la nota de Luque porque la verdad que estamos impactados con la excelente nota que le hizo Gonzalo Vázquez al doctor Luque que nos contestó de esta manera mira lunes 7 de la mañana intrusos llegó a Temperley estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque Leopoldo ¿cómo estás? ¿por qué le enojo? preguntarte por el juicio condena de 8 a 25 años algo para decir bueno de esta manera ingresó Leopoldo Luque Leopoldo disculpame ¿puedo pasar? no paro huevo flaco ya dije que no voy a hablar no me rompás pero un segundo solamente dije que no ¿cómo estás? me rompó las pelotas no te que Morla dijo que a Diego lo mataron no hay nada que quieras aclarar decir primera imagen de Luque después de mucho tiempo hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa algo una sola cosa que quieras decir Leopoldo algo solo que quieras aclarar estoy haciendo mi trabajo están procesados por homicidio siempre no se cansan dejá de hinchar las pelotas Maradona uno de los procesados por la muerte del astro futbolístico no, tremendo un mal educado este señor la verdad que hiciste un trabajo increíble Gonza también estabas con con Sergio con Sergio sí, sabés que estábamos ahí con Sergio y cuando bueno sucedió esta situación claramente decíamos lo que hablábamos acá en piso no podíamos creer la reacción de una persona que está atravesando esa situación judicial después de muchos meses de no ver una cámara con lo que le gustaba al menos la cámara ¿qué le costaba decir si él cree soy inocente todo se va a aclarar todo se va a resolver y salió más agresivo salió peor por eso yo decía esto de que entre la primera y la última hubo media hora en que él estuvo adentro ni siquiera aparte le dijiste algo letal que tiene que ver con la nota que nos dio el otro día la semana pasada lo de Morla Morla que también que lo dice de su palabra de su boca lo dice Morla dice lo mataron a Maradona van a ir presos los médicos nosotros no es que fuimos con una suposición hay una denuncia ya están imputados ya están procesados hay un juicio es una situación compleja y sin embargo aún así decidió tomar esta esta actitud extraña agresiva es impactante por cómo cambió la postura por lo menos públicamente no lo conocemos en la intimidad a Luque públicamente él siempre se mostró como más amable más simpático o más sensible una de las últimas notas que dio te acordás de una conferencia de prensa donde él lloraba desconsolado que él invita a los medios ya sé pero vemos algo hay que entender pasó de ser la persona que había salvado al mejor jugador del mundo a la que ha abusado ahora el problema que después nos enteramos que era mentira eso también pero es impactante el cambio nos enteramos que ni siquiera había sido él el que había operado a Diego no cabe la agresión no cabe la agresión no querés contestar para mí le molestó que estuvieran en la casa entonces no puedo manejar ese enojo aparte de esa media hora quién está en la casa que le dice otra vez los tenemos en la puerta la mujer los hijos sí pero están en la puerta de la casa de una persona que está acusada no es una crítica de un delito también porque él lo tiene él se lo pone en la cabeza como diciendo que hacen acá como que sería descabellado de la prensa querer conocer la palabra tal cual lo más lógico que hubiera sido que vamos a esperar que la justicia hable que la justicia falle qué sé yo poner un poco de mesura pero la verdad que y aparte conociéndolo como ustedes dicen públicamente es la persona que se ha expresado hasta era dulce la hora de hablar en los chatos no era una persona nada sale y habla con Gonzalo negocia y le dice mira no me muestre la puerta de casa hacemos la nota en frente yo andando en moto paro dos segundos y yo por eso coincido con lo que decía Pablo recién que perdió una yo siento que perdió una oportunidad que perdió una oportunidad que tenía de bueno de decir lo que pensaba de hablar de una manera tal vez un poco a los abogados tampoco vos crees que lo sorprendió digo claro lo que pasa que la imputación es grave es muy grave eso habrá cambiado la actitud el doctor pensaba yo creo que sí que él no esperaba llegar a esta instancia yo creo que no esperaban llegar a esta instancia y los hijos porque los hijos también los hijos y sobre todo cuando quisieron inculpar a la enfermera ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que tuvimos el otro día la semana pasada también al abogado que hablaba cuando todos querían inculpar a la enfermera? lo que pasa es que no nos olvidemos que acá hay muchas escuchas ¿no? él no era que era una persona que lo manejaba la carga no era el médico de Maradona y seguramente digamos más allá del resultado si después terminaron en cárcel o no creo que por su condición de profesional van a ser afectados eso lo hablábamos la semana pasada decíamos hay tantas escuchas hay tantas pruebas que la verdad que te da escalofrío para la familia para cualquier persona que lo no hablemos de los fanáticos pero para la familia escuchar de qué manera hablaban de un ser humano porque digo es un ser humano eso es lo que decía Dalma en la nota que nos dio no porque digo Dalma más allá de un poco lo que vos decías Flor más allá de los fanáticos Dalma la nota que nos da a nosotros es una hija hablando de un papá que perdió no de Maradona sacá Maradona digo Maradona al astro y algo que dijo no de una hija que enterró a su papá y algo que dijo Maradona Dalma que me parece importante dijo por fin los voy a poder mirar a la cara no sé si ellos van a poder hacer lo mismo conmigo claro sí una frase eso es verdad sí fuerte ahora ahora preste más atención a la cara se lo ve como que se siente desprotegido como solo y de verdad asustado por todo lo que pasa es que la imputación es fuerte y Morland la última nota que nos dio acá que hacía mucho que no hablaba que soltó la mano totalmente dijo los que van a tener que pagar son los médicos lo que pasa es que él quedó él no está vinculado la verdad que la realidad es que quien fiebre imputado es él y otra cosa como vos decías Pablo en relación al trabajo o vos Flor creo que preguntabas y nosotros habíamos estado averiguando él está trabajando de hecho las primeras guardias que habías intentado Gonzá fueron por ese lado en una clínica de renombre yo me refería básicamente al tema de lo que puede pasar después con la justicia claro creo que ahí van a apuntar también ahí creo que se hace bueno gracias Gonzalo la verdad que te felicito por este trabajo para vos y para Sergio de Napoli nuestro camarógrafo que estuvo con vos trabajando un excelente trabajo desde muy temprano estuvieron y lograron esta gran nota que seguramente van a levantar todos los medios bueno bienvenida Laura como están todos bueno ya estábamos acá hablando y simplemente mostrar que Jorge Real está de alta y él hizo un último posteo ya había mostrado la cama vacía y esta vez creo que podemos mostrar la imagen de él frente a cámara que creo que a cámara ¿cuál es el último posteo? del celular que dice Héctor me lo lees por favor dice ya dado de alta próximo paso la vuelta a casa es la primera imagen que se le ve de la cara de Jorge después de la de la intervención de todo lo que tuvo que pasar en Bogotá muy bien muy sonriente pero la noticia el viernes cuando él abandonó la clínica supuestamente la cama cuando muestra la cama pero esta vez lo que muestra porque él ya no está en el sanatorio en la clínica en el cáncer en Bogotá sí porque el fin de semana le tuvieron que regular unas medicaciones él iba a venir el fin de semana no pudo venir claro porque tenían que regularle unas medicaciones y lo que me dijeron no sé si esto se grampie porque él ahí dice que está dado de alta es que cuando llegara a la Argentina iba a tener que estar 24 o 48 horas en el filo quieto lo que quiero decir que esta foto capaz que fue en el último momento del alta y él la postea hoy o sea no estamos en el minuto a minuto de cuando una persona pone la foto él está de alta por lo que se sabe desde el viernes el tema es que no le mandan todavía el avión sanitario entonces si él no puede venir en avión de línea todavía y no le llega el avión sanitario ¿y por qué tiene que venir en el avión sanitario? porque eso es lo que se dijo por las condiciones de lo que él sufrió perdón él necesita un avión sanitario y además apenas llega ir al filo quieto para los controles como decía entonces chicos puede ser entonces que viaje con suero pero esta foto no sé si es del avión ¿vó la ves del avión? no el avión no llegó no si va directamente puede ser puede ser mira lo del avión yo coincido un poco con lo que dice Laura la información que manejamos porque primero iba a ser el fin de semana la vuelta pero no llegó el avión no, no es que no llegó tenían que digamos regular la medicación pero después ya te decían que era hoy o mañana la vuelta y ahí me parece que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo vos Laura ¿no llega el avión? están esperando que la asistencia paga que tiene mande el avión si el avión no está no hay vuelo y tendrá que esperar mucho más a un vuelo de línea si llega el avión sanitario como dijo Capulla el doctor Capulla él viajará sentado todo bien no en camisa ni nada por el estilo pero con el avión sanitario porque el tema es el control en vuelo claro la presurización la oxigenación es que eso había hablado un médico también que no sé si la gente que viaja el médico que salió había dicho que una vez 14 días mínimo 14 días dijo ¿y cuánto pasó? el sábado una semana pasó una semana claro pasó poco tiempo todavía hoy son 9 días a no ser que bueno lo que dice Laura al ser un avión sanitario tenés otro tipo de control en el avión sanitario él ya podría estar volviendo el tema es que no se lo manda todavía y es carísimo un avión sanitario se lo tiene que pagar cerca de 100 mil dólares por favor no lo puedo creer bueno compañeros compañeras se nos terminó el programa esto fue todo esto fue intrusos del espectáculo como la vida una de cal y una de arena así estamos escuchen una cosa los espero mañana para seguir disfrutando en compañía como amigos chau chau bravo mi vida ven a bailar dame una oportunidad que te quede enamorar eres mi obsesión mi cielo mi duda mi tentación mi sueño mi perdición no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer Gracias.